El 31 en toda la República Argentina, observen estas imágenes, otra vez una noticia de último momento que nos lleva a una cancha de fútbol, la de estudiantes y esta persona que cae al foso, impresionante, ¿qué fue lo que sucedió? En el encuentro ante Bragantino por la Copa Sudamericana, Coabalpincha, y un hincha lo tira a otro y ahora, claro, está preso, pero observen, esto tiene que ver con una discusión por una mujer, un simpatizante de estudiantes de La Plata que fue detenido anoche por provocar este incidente y empujar a otro al foso de la platea cabecera de la calle 55 del Estadio 1. A ver, el partido se estaba jugando el primer tiempo y pasa esto, la persona que cae y es agredida fue identificada como Sebastián Buccolieri, mientras que su agresor, Laureano De Juana, fue imputado en una denuncia caratulada como homicidio en grado de tentativa. A uno no se cansa de ver las imágenes porque ayer decíamos, después del caso Serrano ocurrido en la cancha de River Plate, que era un milagro de que no hubiera más incidentes y muertes y tragedias en una cancha de fútbol. Pues bien, tenemos ahora este ejemplo. Aparentemente, Javier, esta pelea entre hinchas se da porque un hombre acusa a otro de molestar a su novia y le pega una trompada y lo tira. El motivo es el hecho, ¿no? Es por eso lo que vos decías justamente, homicidio en grado de tentativa, es la carátula que ha impuesto la fiscalía. La Previde ha tomado intervención, por supuesto, en este hecho y la policía bonaerense al identificar a través de las cámaras de seguridad al agresor y de esa manera ponerlo a disposición de la justicia. Un hecho que es otra vez, estamos hablando de las canchas de fútbol, cuando el sábado murió un hincha por estar colgado, este hincha también estaba colgado, porque estaba con medio cuerpo afuera, lo que pasa es que el otro le da una trompada y lo tira. Está detenido, tiene que declarar como consecuencia de esta carátula de homicidio en grado de tentativa, pero la Previde ya ha anunciado que por lo menos en los próximos dos años no va a poder concurrir el agresor a la cancha, a las canchas de toda la República Argentina. Estamos hablando del tema de, a ver, River ha tenido que presentar un plan de contingencia para evitar lo que sucedió. Esto es estudiantes, acá está, con medio cuerpo afuera y bueno, obviamente la situación de haberlo tirado al foso, por suerte cayó en el foso, si hubiera caído en otro lugar, se mataba. Tenemos un segundo muerto en menos de cuatro días. Quiero hablar con un experimentadísimo periodista deportivo, que es Julio Chapeta. Julio, el gusto de saludarte, como siempre, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Un placer siempre estar a disposición y vos sabés el aprecio que creo que es punto que siento por vos. Seguro, seguro. Muchas gracias, Julio, igualmente. Yo quiero tener tu mirada de esto porque vamos a tener que volver a la época de alambrar todas las canchas a partir de que ahora se agarran a trompadas o caen drogados o borrachos. A ver, a lugares en donde pueden encontrar la muerte o en este caso un foso que les salva la vida de milagro. Bueno, si vamos a hacer eso en la cancha de River, que es la más cómoda, más segura, y la que remodelaron e hicieron a nuevo a hacerse, anoche se inauguraron las planteas, no sé si viste, ventano baja, y quedó espectacular la cancha. O sea, si vamos a clausurar la cancha de River por estas locuras que hacen los hinchas, entonces clausuremos las canchas de todo el país, sin nombrar otros estadios, y vos los conocés muy bien. ¿Te acordás la época en que pusieron colchonetas en los paredones porque...? Por la muerte de un jugador. Exacto, hubo un chico del ascenso que pegó la cabeza contra la pared y falleció. Entonces, si vamos a clausurar la cancha de River, clausuremos todas las canchas de la Argentina, porque hay ninguna que esté reglamentariamente o por lo menos en condiciones de contener a tipos que cometen estos actos. No, seguro, Julio, pero mirá estas imágenes, a ver, por lo menos lo que pretendemos es que los hinchas no se sienten allí, y lo que está fallando es la seguridad en los estadios, porque no debió haber estado allí este hincha que, de una trompada, y por la pelea, por una novia, porque supuestamente había molestado a la novia, el que le pega lo tira, el que le pega lo tira. Y si había cemento en vez de foso y agua, estaríamos hablando de una segunda víctima fatal en menos de una semana. Mirá esto, es una locura. Sí, exactamente, lo estoy viendo, y la verdad, ayer el tema fue en la cancha de River, donde yo estuve, ejemplar como el personal, no sé si lo viste, si lo podés mostrar, el personal de seguridad de River se colocó de cara a la tribuna y no se acercó nadie, inclusive hicieron un doble vallado en el codo donde estuvieron los brasileños, que estuvieron muy provocadores, vienen muy provocadores y muy agrandados, pasó en Boca con los de Colo-Colo, que le rompían los billetes en la cara a los hinchas de Boca, son provocadores, vienen provocadores porque están agrandados, porque nosotros estamos en el subsuelo del mundo, ya no estamos en el tercer mundo, y eso con dos euros, con dos reales o con dos pesos chilenos, se quieren pasar por encima, porque bueno, nos están cobrando viejas deudas cuando nosotros éramos los agrandados. A ver Julio, a ver si interpreto lo que estás diciendo, tomándonos de la muestra de lo que ocurrió en River, que ayer por suerte hubo más orden, de lo que pasó en la cancha de estudiantes, hay que tener mucho cuidado con las hinchadas visitantes que van a venir por los futuros partidos de Copa Libertadores y Sudamericana, en virtud de que puede haber adentro trompadas y peleas, que se puede ir de las manos la seguridad, para aquellos que nos cargan con los billetes, para aquellos que hoy nos están mirando desde arriba. Totalmente, te cuento algo que afortunadamente no pasó. Ayer la barra de Fluminense, estaban los micros ahí a la salida, esperando los hinchas de Fluminense, que vinieron de Río de Janeiro, estuvieron comiendo un asado en los Quinchos de Vélez, y después estuvieron en la Amplitán, y hay imágenes, ahora te voy a mostrar un video, se lo voy a mandar a tu producción, para que lo pasen, de los hinchas de Fluminense adentro de la Amplitán, cuentan con la complicidad ahora, no solamente de los hinchas y barras de otros equipos que son amigos, sino de los dirigentes, porque yo le quisiera preguntar a la fiscal, ¿va a citar al presidente de Vélez que permitió esto? Que los hinchas de Fluminense fueran adentro de la Amplitán, a recorrer y a desplegar las banderas, un hecho insólito. Sí, 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 sí. Julio, mira, acompáñame, sí, a ver estas imágenes de lo que fue el rescate, volviendo otra vez a la cancha de estudiantes, reiteramos, que cae de una trompada. La persona que cayó y fue agredida fue identificada como Sebastián Bucolieri, ahí lo están auxiliando, mientras que su agresor fue identificado como Laureano de Juana, que está imputado por una denuncia caratulada como homicidio en grado de tentativa, y le puede corresponder una pena de hasta dos años con derecho de admisión a los estadios bonaerenses, como vos decías. Digo, ¿no? Otra vez este incidente. Fijate como los jugadores también empiezan a formar parte de qué es lo que está pasando. Sí, porque los jugadores no quieren asistir a estos, a los velorios. Ayer los jugadores de River le dedicaron el triunfo a la familia de este muchacho Pablo Marcelo Serrano, que estuve hablando con el hermano y no me cabe la menor duda de que no fue un suicidio, sino un accidente. Acá hay un hecho delictivo. Ahora, ¿la va a cumplir? ¿Van a ser efectivas? Le pongo un ejemplo que va por encima de todo. A ver. Tania, el 31 de diciembre, violó a una mujer y esperó, todavía no está condenado, está en la prisión de Barcelona. Sebastián Villa estuvo jugando dos años y medio al fútbol en la Argentina, paseándose, porque la justicia argentina y los dirigentes de Boca miraron para otro lado. Le marco el ejemplo para que vean cómo actúa la justicia en un país y en otro. Este señor que le pegó y lo tiró al pozo al otro hincha, ¿va a ir en cana dos años? Mirá, ¿vos estás queriendo decir que hay una mirada demasiado contemplativa por parte de la justicia o acuerdos y empatías muy galvanizadas entre un club y la justicia local para que no metan preso a un hincha? ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Estoy queriendo decir que son cómplices. La justicia y los dirigentes de este país son cómplices de las barras. Julio... Lo digo más clarito, creo que hay que darle agua, ¿no? No, 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 está claro. Julio, déjame llevártelo a otro nivel, porque un hombre que es violento y por una mujer probablemente también sea violento con la mujer. Digo, ¿cuál sería la reacción de la policía cuando esta mujer va y hace una denuncia? Digo, ¿efectivamente va a estar separado, le van a dar una causa? Es lo mismo que estás diciendo vos. Dani Alves quedó en prisión, efectiva, por miedo a que se fuera a Brasil y Villa está yendo y viniendo a Piacere. Y Villa ahora huye como una rata porque sabe que le viene la otra causa. Por eso se va de boca, no porque si no seguiría jugando tranquilamente, si la causa en la cual fue castigado es escarcelable. Si no tuviera la otra causa que se le viene ahora a fin de mes, seguiría jugando tranquilamente en Boca. Huye como una rata amparado por los dirigentes de Boca que se lo van a sacar encima porque le viene la otra causa. Si no, seguiría jugando todos los domingos como si nada. Bueno, Julio, contundente, como siempre tus expresiones y tus reflexiones. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar no solamente lo que ocurrió allí en el estadio de estudiantes con este hincha que cae al foso. Aparte esta trompada, no podemos dejar de ver las imágenes. Salvó la vida de milagro, sino de lo que está pasando hoy en el fútbol argentino en general con el tema de la violencia. Te mandamos un gran abrazo y te vamos a volver a llamar. Gracias, Julio. Como hicieron en River, en Estudiantes, está clausurada. ¿Va a actuar la justicia? Bueno, es lo que vamos a ver. Lo hizo con River desde el sábado. Es lo que vamos a ver en las próximas horas. Muchas gracias, Julio. Te quiero mucho, cuidado. Igualmente, un abrazo. Las 9.43, otra noticia de último momento. Tiene que ver con un personaje peligrosísimo, un delincuente de la peor calaña. Así cayó el Ángel de la Muerte en un hotel alojamiento. El Ángel de la Muerte es un delincuente acusado de encabezar la banda del Cricket que asaltaba a jubilados del conurbano bonaerense. De la peor basura, estamos hablando. Cayó en un hotel alojamiento en Luis Vuillón, Javi. Sí, les cuento. Esta imagen que están viendo ustedes es el momento en cuando era perseguido el denominado Ángel de la Muerte. Así lo conocían los integrantes de la misma banda y así lo llamaban entre ellos. Se trata de Luciano Emanuel Ocampo, ales el Ángel de la Muerte, que estaba en ese vehículo que quiso ser interceptado por personal de civil de la policía bonaerense y logró escapar momentáneamente porque después fue detenido. Pero queremos mostrarles cómo... Miren la maniobra, ven los policías que se bajan, el auto que abre la puerta son policías. Se acercan hasta el vehículo que quedó detrás del camión y no reparó en atropellar al policía. No, impresionante. Detrás venía un patrullero de apoyo que después sirve para la persecución. Esto comienza el 17 de marzo cuando en Montegrande lo que hace esta banda es... ¿Se acuerdan que nosotros hemos cubierto asaltos a jubilados? Sí, claro. En el domicilio donde viven jubilados solos o la pareja de jubilados. Bueno, esta banda lo que hacía con un crique de auto, eso que se utilizan para después cambiar los neumáticos, lo que hacía era violentar las rejas de las ventanas o de las puertas para poder acceder. Bueno, en por lo menos dos ocasiones hicieron lo mismo, era la misma banda, los estaban persiguiendo, trataban de desbaratar a ellos. Los abuelos detuvieron hace varios días a tres. Faltaba el líder, este que estábamos mostrándole nosotros, y lo que hacían, además de golpear a los abuelos, es robarles. Es robarles dólares, pesos, televisores, se llevaron joyas y demás. Ahora después vamos a ver una imagen muy particular con un anillo, vinculada a un anillo. Pero van a ver ustedes también el crique que utilizaban, que también fue incautado en una de las viviendas, no adentro del auto, sino justamente afuera, afuera en una de las viviendas. ¿Y saben cómo lo detienen a este? En un albergue transitorio de allí de la zona de Lomas, con la novia. Javi, tenemos a Diego, que es el hijo de una de las víctimas. Yo digo de este ángel de la muerte, esta basura humana, que atacaba a jubilados principalmente en Almirante Brown y Esteban Echeverría. Diego, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Guillermo, ¿cómo andan? A ver, ¿tus padres fueron víctimas de este sujeto que fue afortunadamente detenido, Luciano Ocampo? Sí, sí, eran cuatro o cinco. Mis padres estaban muy dormidos, los despertaron, le abrieron la ventana con un crique, y bueno, se llevaron todo, los amenazaban con quemar con agua caliente en todo momento. ¿Los amenazaban con quemarlos con agua caliente? Además, ¿les pegaron a tus viejos? Amenazaron todo el tiempo, por suerte no les pegaron, pero imagínate con personas de 80 años que tomaban zapatillas para dormir, los despiertan a las cuatro de la mañana, no saben dónde están, o sea, la gente te metas a las cuatro de la mañana y te empiezan a decir, danos el dinero, danos lo que tengan, son jubilados, o sea, no tenían mucho dinero, pero tienen lo que cobraron de la jubilación, y los televisores, los anillos, relojes, bueno, hasta el auto se llevaron. Qué terrible, Diego, y estamos hablando de la misma modalidad, ¿no? Con un crique para hacer más ancha las rejas y poder ingresar, ¿así lo hicieron? Sí, 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 en todo el barrio yo calculo que se entran a siete, ocho cuadras, casas en tres, cuatro manzanas, y todos jubilados. ¿Todos jubilados en siete, ocho manzanas? Digo, otra vez vuelvo a hablar, un caso puede ocurrir lamentablemente, pero, a ver, allí había una zona en donde no se le estaba prestando atención, una zona liberada. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué partido? ¿Almirante Brown, Esteban Echeverría, cuál? Esteban Echeverría. Esteban Echeverría. ¿Me estás diciendo que llegaron a entrar a más de... ¿Estás hablando de seis, siete, ocho casos? Eso es lo que yo sé. Imagínate lo que debe ser, o sea, lo que yo me enteré, porque al otro día que le derroban a mis padres, abrió un móvil de ustedes en vivo, a 300 metros de la casa de mi papá, con el móvil de ustedes, haciendo una nota también a una gente que habían atropellado. Del mismo modo. El críquet y el agua caliente. Sí, es el modus operandi de esta banda. Hay un dato que es importante. A veces se recorren las redes sociales. Ellos se ufanan de lo que roban, de lo que se llevan, porque lo hacen para otras bandas. Miren esta imagen. Diego hablaba que le habían llevado algunas joyas, algunos relojes. Este es el denominado Ángel de la Muerte. Miren lo que está mostrando. Un anillo. A ver si sacamos un poquitito el graf. Mira, gracias. Mirá, ese es el anillo que le habían robado a una de las víctimas. ¿Y se los usaban ellos? Se lo había colocado, se había sacado una fotografía, además de mostrando dinero y demás. Y esto es una prueba indubitable para la justicia, que son los autores materiales de este hecho. Digo, a ver, lo que vos decías, unos miserables que atacaban a los abuelos, como cuenta Diego. ¿No, Diego? Sí, ellos no les importaba nada y imagínate que cuando llega la policía, la pava estaba del agua caliente porque llegan a calentar la pava, está seca, como crujiendo, como que, o sea, se había secado hasta, por lo que ellos están, todo el tiempo amenazando con que los iban a quemar vivos, con que los iban a quemar vivos, y bueno, así fue. Muy, me ha dado muy mal, o sea, es imposible levantarte y después de gente de 80 años, imagínate lo vulnerables que se sienten. Diego. Con rejas, pará, la casa tiene doble reja, o sea, no es que, son jaulas ahora, quedaron jaulas, no quedan casas, si vos pasás por este de una chivorría, son todas jaulas, ya no son casas, ni los chalecitos de la gente trabajadora, son jaulas que la gente vive enjaulada. Es lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo y si no tienen reparo en atropellar y casi matar a un policía, nos imaginamos lo que habrían hecho, lo que habrán hecho con los jubilados. Muchas gracias, Diego, por tu testimonio. Gracias, y lamentamos lo que pasó. Hasta luego. Las 9 y 50, otra noticia de último momento, tiene que ver con Elegante. Elegante, indagado en la justicia de Moreno, tras ser detenido por amenazar a punta de pistola a dos empleados municipales que lo frenaron en un control y luego retenerlos más de 20 minutos al salir de un boliche. En General Rodríguez, esto ocurrió el 27 de mayo pasado, ayer hablábamos con el doctor Becerra que representa a los denunciantes, pero atención, porque durante el traslado de la madrugada y durante la mañana se empezaron a escuchar otros testimonios de que se conocían aquellos que lo acusan con Elegante. A ver, una confusa situación, hasta se habló de una probable escarcelación. Cuando yo, ayer el abogado nos decía es imposible que esto pueda llegar a ocurrir. A ver, por un lado se hablaba de una escarcelación, hoy se está hablando de una, o sea, de una prisión domiciliaria por ser Elegante para evitar conflictos y lo que Elegante está diciendo es que es una extorsión, que en realidad son vecinos que lo conocían y están ocupándose de extorsionarlo y eso es lo que va a testificar ahora Elegante. De hecho, el tipo de delito que tiene no es escarcelable y además también no se... Ayer te estoy preguntando, pero ¿cuál sería el justificativo para darle una tobillera o algo para una prisión domiciliaria? En este contexto de privación y de libertad y amenazas, no. No, no, y aparte, claro, por el tiempo de delito, fundamentalmente. Vos sabés que, yo tengo acá la denuncia, ¿sabés cómo arranca todo? A ver. En la denuncia interpuesta el 27 de mayo, el denunciante lo que dice es, a ver, bueno, lo que ya sabemos, hubo una pelea en un boliche, a la salida, los retienen a los amigos de Elegante y Elegante, según el denunciante, siempre, dice que recibe un llamado telefónico del propio Elegante a su teléfono celular y le dice, vos no te metas con mi familia 420 porque te voy a matar, sos un HDP. Inmediatamente después recibe otra llamada más. Voy a ir a tu casa, dice que le anuncia. El propio Elegante es su teléfono celular y el denunciante aporta ese número de teléfono al cual lo llaman, del propio y del que lo llaman. Y dice, ese es el teléfono de él. Es vecino, vive enfrente, los conozco. Y en un momento determinado, cuando está haciendo la denuncia y demás, dice que, bueno, que visualiza un Volkswagen con el color blanco y en un momento determinado, más adelante, sostiene que, a partir de la denuncia, que aproximadamente a las 7 de la mañana se hace presente en la puerta de su casa del denunciante, de la víctima, en este caso, Elian, a bordo de un vehículo marca BMW blanco. Elian es elegante, ¿no? Es el nombre verdadero. De color blanco, conducido por el mismo, quien a través de la ventanilla del auto le exhibe un arma de fuego tipo revólver y mediante intimidación le solicita al dicente que suba al vehículo, que ante la negativa, en este caso, de la víctima o del denunciante, elegante, comienza a apuntar con el arma de fuego a la familia de este, por lo que accede, entonces, si a subir al rodado, que una vez adentro del vehículo, este es textual la denuncia, visualiza a un segundo hombre, que no sabe quién es, se dirigen hasta la casa de una mujer, de nombre Rosa, a quien también le piden que suba al auto, después, ambos dentro del auto, elegante, le pide a esta mujer que le explique qué era lo que había sucedido anteriormente con sus amigos y la familia de él, porque había habido una pelea, ¿sí? Elían, elegante, por lo que este, al observar la situación, baja la ventanilla del coche y les grita a los que tenían retenido a sus amigos, liberame a los pibes o al que llevo acá atrás, lo hago boleto. Terrible, a ver, estamos con Paula Wilber, trabajando allí en General Rodríguez, vemos un vallado, vemos muchos efectivos de seguridad, no sabemos si están los fanáticos de elegante, seguramente Paula nos va a contar, Paula, ¿cómo te va? Buen día, ¿cuál es el clima que se vive allí? ¿Cómo estás, Guillermo? El clima es de un operativo de seguridad muy riguroso, con vallado, con efectivos que están cuidando y justamente este vallado para preservar al cantante y justamente que no vengan todos los fans y sus seguidores aquí a la puerta de la fiscalía, por eso ese lugar está preservado. Llegó muy temprano esta mañana trasladado desde Quilmes por personal policial, por supuesto, más temprano se acercó aquí su papá con su hermana, quisieron pasar este vallado, ingresar a la fiscalía para poder verlo, para poder tener novedades, pero claro, no pudieron, por supuesto, ¿por qué? Porque recordemos la situación del cantante está incomunicado, esa condición sigue, el horario para la declaración indagatoria es a las 11 y media de la mañana, recién a esa hora va a comenzar la declaración porque se manejaba otro horario un poco más temprano, no, está confirmado que va a comenzar a declarar a partir de las 11 y media de la mañana. Fans, hay gente que lo apoya, seguidores, todavía no hay, hay dos personas que vinieron temprano y se quedaron por acá por la zona, su papá y su hermana vinieron, quisieron entrar, no pudieron, se fueron, es probable que más tarde también venga su mamá, Claudia, pero todo el operativo de seguridad hasta el momento es preventivo y no está lleno de fans el lugar. Bien, Paula, a ver, vamos a hacer una pausa rápida, nos estamos acomodando allí, queremos saber si después podemos tener algún testimonio de fanáticos que prometieron que iban a ir a bancar a Elegante, a ver qué dicen, los vecinos que ven semejante operativo de seguridad en una zona de General Rodríguez que es caliente por todos los hechos de inseguridad que ocurren y seguramente dicen tanta policía para Elegante mientras te están choreando acá a 10 cuadras, bueno, todo eso siempre sucede cuando hay un personaje central o importante en este caso como es Elegante del mundo de la música allí frente a una indagatoria. Estamos trabajando en vivo a las 9.56. Corte, volvemos rápido. Bueno, son las 10.04 y esto está pasando ahora. El futuro de Elegante, recién hablábamos, trasladado, estamos trabajando en vivo allí en General Rodríguez. Ayer nos decían que por los delitos de los que estamos hablando hay una pena en expectativa que podría llegar a los 19 años. Atención con esto. Elegante, un traslado durante la madrugada, muchas vallas así en el lugar a la espera de los fans que todavía no han llegado, nos decía Paula Wilberger, por supuesto todo un vecindario conmovido a partir de la presencia de Elegante y muchos preguntándose cuál va a ser su futuro. Estamos ya en contacto con el doctor Marcelo Biondi que es abogado penalista. ¿Qué tal Marcelo? El gusto de saludarte. Buen día. Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente en tu programa. Bueno, muchas gracias. ¿Qué futuro aviso harás para Elegante en virtud de las graves imputaciones que tiene? Bueno, yo veo desde el punto de vista técnico que va a ser muy importante a ver cuál es la estrategia de defensa. por lo que escuché va a prestar declaración que es un derecho que tiene y va a ser muy importante la defensa que es Grima, la estrategia en el marco de esto que tiene reconstruido hasta ahora la fiscalía con la parte denunciante que creo que ya está constituida en particular damnificado también. Sí, a ver, estamos hablando de hechos muy graves, privación legítima de la libertad, uso de armas de fuego, ayer nos describía el abogado que, a ver, tiene los cuatro casos que defiende a las personas que han sido víctimas, que Elegante se sentía el dueño y señor del lugar donde vivía, que era como la propia ley, que estaba protegido, digo, un sinfín de cosas que nos hacen prever para un lado o para el otro, que hay mucha política también metido en este caso. Sí, yo no sé, o sea, no sé el tema puntual de cómo se maneja la cuestión política con respecto a él porque no estoy involucrado, pero no estoy involucrado en la causa. Lo que sí, bueno, creo que como cualquier otra persona en este proceso al menos la fiscalía colectó pruebas, muchas testimoniales, sobre todo declaraciones testimoniales, filmaciones, colectó otro tipo de informes y pidió la detención porque los delitos que se imputan obviamente tienen una pena que superan los tres años de corrupción ampliamente y son detenibles y después, bueno, hay que ver ahora qué pasa con esta detención, ¿no? La detención, recordemos que en la provincia de Buenos Aires el plazo de duración son de 15 días prorrogables por 15 días más, tal la fiscalía lo pide a la complejidad del caso y después hay que ver si en ese interín no hay algún pedido y después hay que jugar alguna escarcelación, va a llegar el momento en que la fiscal va a decidir si pide o no la prisión preventiva porque esto es una medida de detención de larga duración generalmente hasta llegar o no a un juicio oral. Por eso la situación es compleja de elegante a mi criterio, lo que hay que ver es cuál es la estrategia de defensa porque va a ser elemental eso para ver cuál es su destino y su suerte en este proceso. ¿Existe una mínima posibilidad de que pueda ser no digo escarcelado pero sí tenga la posibilidad de la prisión domiciliaria? Bueno, lo que pasa es que uno conociendo cómo maneja la provincia de Buenos Aires sobre todo la aplicación de ese instituto yo acá no advierto causas en principio algunas de las causales de excepción que requiere justamente la ley en esa mitigación esa neutralización de los peligros procesales que hace este preso para que le concedan la prisión domiciliaria. No obstante eso bueno, hay que evaluar el caso en particular y dado el colapso que hay en las unidades penitenciarias futuro no se puede descartar. Desde la defensa obviamente hay que trabajar siempre para bregar por la mejor situación de la persona que está imputada en este caso sería la mejor situación más allá del proceso recuperar la libertad en algún momento o tener una medida de coerción menos gravosa como una prisión domiciliaria por supuesto es un trabajo a realizar hay que ver cómo se realiza también porque no es automático. Seguro doctor Biondi bueno, vamos a seguir hablando del caso elegante fundamentalmente en virtud de lo que pase hoy que es un día fundamental allí en general Rodríguez muchas gracias por su aporte hasta luego. es un placer Guillermo siempre estar con ustedes gracias un abrazo grande de igual manera otra noticia de último momento siendo las 10.09 tiene que ver con el moreno caliente usaron ustedes estas imágenes porque ustedes se enteraron de este hecho tan lamentable de un joven a quien lo mataron para robarle el celular que se había recuperado de un tumor cerebral Dante Godoy García de 21 años que fue asesinado el lunes a la noche bueno a dos cuadras de donde asesinaron a Dante ocurrió este episodio también exactamente que los colegas de Informano así lo señalan y mencionan y muestran además también las cámaras de seguridad una vez más motochorros que bueno un automóvil estacionado como ven ustedes una mujer que está en la vereda y que escapa de los delincuentes y los delincuentes obviamente logran su cometido allí en esa zona el caso de Dante es tremendo por lo que vos mencionabas no, terrible el pibe que en realidad estaba todavía en tratamiento pero había logrado luchar exactamente para salvar su vida de un tumor en la cabeza y termina con un tiro en la espalda muerto y venía de estudiar lo había dejado el padre en hora de la tarde estaba estudiando quería ser técnico y la verdad otra vez para robarle el celular y algo de dinero muy poco que tenía nada prácticamente y un agresor que escapa en bicicleta digo volvemos a hablar de territorios en donde están mandando hoy los delincuentes reiteramos la lucha por vivir de enfrentar un tumor cerebral de salir adelante de una vida plena de alguien con la experiencia de saber lo que es estar cerca de la muerte encontrar la muerte porque le pegan un tiro por un celular hoy la vida en la Argentina no vale nada y dice la ironía también de que siempre preguntamos a donde están los mandatarios a donde está la fuerza estaba viendo que estaba haciendo Moreno hoy y hay una jornada de concientización de seguridad vial en el que van a sortear tablets digo si bien es importante eso no estoy diciendo que no me parece que están en otro lado están sorteando tablets cuando hay gente que la están matando sorteando cascos de moto digo no están presentes en lo que realmente está sucediendo si lamentablemente es así a ver hay puebladas hay vecinos que están cansados pero en este en este contexto en donde nosotros te estamos mostrando imágenes de que a dos cuadras de donde lo mataron a Dante reiteramos un pibe que había sobrevivido un tumor cerebral y que encuentra la muerte por la inseguridad y que a dos cuadras ocurra este hecho que estás viendo allá arriba la verdad te indigna porque la gente dice que más tiene que pasar para que nosotros podamos vivir en paz en este lugar que más tiene que pasar ahí lo tenés a este pibe ahí está Dante Dante Godoy García 21 años el arma que tiene es una masa que es con la que trabajaba para trabajar en un lugar mirá como está todo vestido y demás ayer que se hizo una manifestación reclamando justicia estuvo la madre obviamente todos los familiares y la mamá contaba justamente el tipo de tarea que él estaba haciendo el tipo de estudio y la dedicación que le había puesto el papá que lo llevaba preocupado obviamente por la cuestión de seguridad entonces lo llevaba en la tarde el padre se levantaba muy temprano en la mañana para tratar de preservarlo y a poco a dos cuadras nada más de la casa nada más y además Javi para ponerle a ver sensaciones de angustia y de más tristeza a lo que le pasó a Dante el pibe estudiaba venía de un curso de electricidad porque quería seguir aprendiendo la argentina que labura la argentina de este pibe Dante de 21 años que reitero había sobrepasado un cáncer un tumor cerebral que volvía a vivir que encontraba allí con la masa en una obra en construcción su lugar en el mundo que estaba haciendo un curso de electricista para saber más cosas para poder laburar y que encuentra la muerte porque le pegan un tiro para robarle el celular y no solo por eso Ville también la ambulancia se demoró en llegar y fue la misma familia la que tuvo que trasladar a Dante a un nosocomio o sea es otra cosa que falla dentro de lo que estamos planteando Omar Larroza es un colega de la localidad de Moreno ya podemos escucharlo que tal Omar gracias por estar allí buen día Guillermo muy bien yo digo ¿cuánta indignación? ¿cuántas cosas más tienen que pasar en Moreno para que la gente pueda vivir en paz? no solo en Moreno pero este caso nos indigna hablábamos de Dante de este chico y a dos cuadras otro hecho similar sí es una constante hoy a la mañana hablaba con otra vecina y me dijo que temprano en la calle Richeri que es a 6, 7 cuadras de donde lo mataron a Dante hubo 3 robos es algo cotidiano es una zona prácticamente abandonada sí ahora el caso de Dante yo digo es el que más nos conmueve porque nos pone en el centro de la escena de alguien que luchó por su vida que le ganó un tumor cerebral y que encuentra la muerte de esta manera y sabemos que la familia aparte de estar destruida está indignada que han llamado a manifestaciones sí ayer cortaron la ruta prácticamente todo el día yo me retiré después para poder editar las notas que hicimos con el canal pero la verdad es cotidiano pesa mucho lo que le pasó a Dante como persona y llama mucho la atención pero eso es cotidiano es de todos los días por ahí no muere gente todos los días pero el estado en el que se vive en cuartel quinto es deplorable es de última está muy mal ahora Omar vos que sos un hombre que recorre las calles te pregunto ¿por qué pasa esto? no hay suficientes efectivos policiales a ver no hay logística hay connivencia con delincuentes un poco de todo un poco de historia porque si no esto no se entiende cuartel quinto se multiplicó por 10 más o menos en estos 20 años el 70% de las tierras fueron tomadas entre el 2002 y el 2008 2010 por ahí y eso hizo un crecimiento impresionante de gente muchos venidos de la mayoría de Paraguay es gente muy trabajadora muy honesta pero falta infraestructura por todos lados es decir primero faltaban calles no había prácticamente asfalto ahora hay en un principio no había luz inclusive cortaban siempre la ruta porque no tenían luz cuando empezaba el frío se cortaba porque faltaba energía eléctrica y después ahora claro hay una sola comisaría para más o menos 200.000 habitantes una sola comisaría que tiene 7 o 8 efectivos no creo que tenga más una comisaría 7 o 8 policías para darle seguridad a 200.000 personas es imposible en cualquier lugar del mundo es imposible bueno ese lugar del mundo es cuartel quinto en Moreno es así entonces lo único que se pueden hacer son parches bueno ahora funciona por aquí pero desvestís por allá es decir es interminable porque esto creció de una manera desmesurada hace una semana quisieron tomar otras tierras más desde hace unos años se está tratando de que no haya tomas pero si ustedes miran en el mapa de esta zona era una zona muy verde hace muchos años y ahora está construido en una gran cantidad entonces todo eso genera problemas cotidianos la gente para ir a la escuela a la tarde para volver los remises que no dan abasto no entra el colectivo no hay buena recolección de residuos en estos últimos 20 años en la zona se ha construido una sola escuela y en base a que una ONG presionó tanto y se construyó una escuela la 84 que se inauguró en el año 16 tuvo sus problemas para poder hacerse muy moderna pero es la única nueva faltan más o menos 10, 20 escuelas en la zona falta todo es un crecimiento demasiado brusco rápido sin ninguna planificación los pícaros que vendieron todos estos terrenos que generaron esto entonces ahora yo te puedo decir si faltan patrulleros y faltarían 20, 30 patrulleros como mínimo y una organización distinta creo yo pero cuartel quinto no va a dar abasto por un buen tiempo no, no, no por lo que estás diciendo Omar y además que vivís ahí y sos conocedor nos diste una semblanza perfecta empezamos a responder por qué casi todos los días vamos allí a Moreno gran parte de la zona oeste caliente un patrullero y 8 policías para 200 mil personas tierras tomadas asentamientos con laburantes pero que también sirve para que se puedan esconder los delincuentes que son una a ver dentro de la mayoría que quiere salir a trabajar hay una minoría que se esconde en esos lugares y lo sabemos y son los que terminan matando gente y robando como podemos observar en las imágenes a diario Omar gracias por tu por tu colaboración impresionante este caso de este joven Dante que le ganó un tumor cerebral y lo mataron allí en Moreno para robarle un celular y a dos cuadras también hubo un episodio de las mismas características así no se puede vivir en ningún lado otra noticia de último momento recuerdan ustedes este caso emblemático de Jorge Ríos el jubilado de 71 años que en julio del 2020 mató a uno de los delincuentes que lo asaltaron en su casa allí en el partido de Quilmes bueno un fiscal ha pedido que Jorge Ríos sea sobreseído a cinco días del inicio del juicio por jurados que lo tenía como acusado a este hombre laburante de toda la vida que dijo yo no quería matar a nadie bueno porque porque aparentemente hay un peritaje que estaría negando que el hombre le haya disparado en la calle al ladrón fallecido esto estarían informando fuentes judiciales nosotros en su oportunidad hablamos con Jorge Ríos un hombre que la verdad estaba destruido que nos decía que no había querido hacer eso que jubilado que vino a ver que trabajaba en la Argentina y que vivió una Argentina linda quiere matar a alguien ninguno pero que pasa allí tienen esta fue la paliza que él ligó porque la verdad que lo padeció y sin embargo en su momento todos apuntaban a que va a pasar con este hombre que se quiso defender otro jubilado asaltado golpeado ahí en Quilmes donde decías vos exactamente halló las al 2700 fue la casa de él pero en la casa de él tuvo que tener modificaciones porque tuvo que ponerle más rejas más cámaras de seguridad y obviamente todo lo que conlleva el estado de salud de Jorge tal cual más las amenazas que recibió la familia nosotros estamos con Federico y uno de los hijos que está con Luciana Arias y Gabriel hasta también hola Lu ¿cómo te va? buen día muy buenos días y exactamente eso que vos decías es central en esta historia porque porque el próximo lunes 12 de junio iba a empezar el juicio por jurado respecto de esta situación que sucedió ya hace prácticamente tres años y que esta esta nueva prueba esta cuarta pericia en realidad que beneficia de alguna forma a este hombre de 71 años hoy tiene 71 años 73 perdón tu papá está bueno modificando las esperanzas de la familia pero por supuesto del propio protagonista que además no está pasando un buen momento de salud pero quería preguntarles primero que nada qué esperan y qué es lo que aguardan para las próximas horas porque ya falta muy poquito para ese próximo 12 la verdad que cuando recibimos la noticia fue fue una sorpresa porque dentro de todas las posibilidades nos podríamos esperar cualquier respuesta el trabajo de los abogados del doctor Soto y Marino Sid y el doctor Saruí fue muy concreto muy fuerte para para redactar esta última esta última instancia que era el pedido de sobreseguimiento y lo que nosotros ya es estamos esperando que ya esto se resuelva con con la decisión del juez porque aquí tenemos que aclarar muy brevemente esto por un tema judicial digamos que el fiscal ya hizo el pedido para el sobreseguimiento es decir el fiscal que hasta el momento no estaba en esa línea a partir de esta cuarta pericia hizo este pedido ahora te están escuchando hola cómo están bueno muchas gracias por recibirnos a ver en principio quiero saber cómo está el viejo porque yo hablé con él él estaba tan triste aquel día tan triste que nos decía que yo no quise matar a nadie cómo está jorge no mi ahora él a ver está feliz por esta por esta noticia está también expectante falta la firma del juez en aspecto general su salud se deterioró desde ese día en muchos sentidos tanto en lo físico como en lo emocional en lo psiquiátrico así que bueno nos agarramos de esto como para de estas cosas como para seguir adelante para esperar que él repunte y bueno básicamente estamos así esperando que poner la frutilla del postre que esto se termine para en realidad para arrancar yo que sé mi hijo se quedó detenido el tiempo está en el 2020 todavía no tiene otra no tiene otra otra otro tema de conversación siempre es repasar lo mismo siempre se quedó ahí y bueno la realidad es que esperamos que esto cambie que esto se termine para que para que cambie para mejor para él ojalá chicos yo quiero recordar que a ver ustedes lo saben le recuerdo a la gente estamos hablando de que el viejo de ustedes herrero un tipo que laburó toda su vida jubilado que estaba dentro de la casa que lo murieron a golpe los delincuentes estamos viendo la foto tres veces yo celebro esto porque se está hablando Gabriela de legítima defensa yo me acuerdo tu papá decía en medio de llanto yo no quise matar a nadie o sea un poco de oxígeno de justicia y por otro lado papá se defendió por otro lado está libre uno de los que pertenecía a la banda Martín Ariel Salto entiendo que tienen una perimetral o no para no acercarse a 500 metros tanto a ustedes como a tu padre no están están todos libres el único que el único que quedó fue uno de apellido Damer que está relacionado con otro caso con otro caso sí sí que bueno a raíz de eso también está está detenido pero después están están todos libres y con respecto a la a la perimetral eso está en una nebulosa yo y mi hermana y yo vivimos bueno en lugares separados pero cada uno tiene a la vuelta de su casa un patronato de liberados y ellos van ahí a a como es hacer su asistencia de hecho mi viejo creo que fue al chino a comprar no sé dónde y se cruzó cara a cara con uno no se puede creer y bueno y eso quedó en la nada no se puede creer ustedes conviven con los con los delincuentes que entran a la casa de tu viejo estás queriendo decir eso sí así es la justicia en la Argentina no digo que está todo dado vuelta nosotros nosotros y todos los casos similares y toda la gente que bueno que es que hay que entender que ya los presos no están presos los presos somos nosotros que estamos encerrados en nuestras casas claro pero la perimetral no está en vigencia o no se respeta porque decís hay una nebulosa no porque tu papá perfectamente podría decir me acabo de cruzar con una persona que tiene que estar a 500 metros mío sí eso yo ya no eso yo ya no lo no lo sé por no lo sé con totalidad la perimetral es en en la casa de mi viejo ya no sé cómo se maneja personalmente con nosotros en la calle igual tenemos restricción de acercamiento por estas personas que ya tienen o sea formó parte de su liberación o del acuerdo de la liberación creo que es asistida sí es un acuerdo cumplen un lapso y que es una restricción de acercamiento a todos los miembros de la familia más la restricción de acercamiento que tenemos con las otras personas que en un principio se habían acercado a nosotros a la casa nuestra que salió en vivo fue un momento que mi hermana estaba hablando y esas personas también tienen la restricción de acercamiento cuando es una cosa amenazarlos vamos a recordar eso claro cuando es una situación así aquel que tiene la perimetral no la víctima sino el victimario tiene que alejarse del lugar la realidad es esa después la realidad la verdad es esa la realidad es otra pero digo cuando hay una perimetral porque eso puede ocurrir en una calle vos estás en un barrio y caminás por una calle y te lo encontrás cuando esa persona se tiene que retirar pero corren riesgo claro ellos están corriendo riesgo si no se van a la perimetral yo te entiendo son delincuentes de alma son basura pura perdón Gabriela que ibas a decir sí lo que comentaba mi hermano que dentro de las cosas insólitas que nos que con lo que nos encontramos todos los días es que tenemos las restricciones para todas estas personas y sin embargo yo vivo casi en diagonal a una oficina del patronato de liberados y mi hermano también tiene una otra dependencia más que es la que se instaló en un barrio de gente súper laborante que justamente en ese barrio fue donde crecieron más los hechos de delincuencia las entraderas también otro otro jubilado también se llamaba igual que mi papá también le entraron en la casa le molieron a palos y a la señora es decir Gabriela yo quiero recordar que a tu viejo le pegaron a ver le hicieron agujeros en la piel con un destornillador digo para tomar conciencia de todo esto y de que estamos hablando que cuando le pusieron las esposas se las pusieron sobre las heridas a Jorge Ríos a él que disparó al bulto para poder defenderse y que afortunadamente puede ser sobreseído yo quiero recordar esto ¿saben por qué? porque hace algunas semanas cuando vemos las imágenes de un policía que se defiende en Moreno que mata a un delincuente se arma una polémica ¿no? ¿cómo? ¿saben que la gente que sale a laburar no sale a matar? por ahí tienen tienen un arma o en su casa o porque son policías porque la utilizan para trabajar digo quería saber la opinión de ustedes también cuando ocurre este tipo de hechos por ejemplo el del caso del policía que mata a un delincuente Guille dejame que te acabe algo el abogado de Jorge es Martín Soto que es el mismo abogado de Chocobar Fernando Soto es el mismo abogado de Chocobar vos fíjate la coincidencia ¿no? de defender al que en realidad es víctima exacto tal cual claro con respecto a lo que decís hay algo muy particular en lo que decís porque se arma una polémica cuando cuando alguien se defiende cuando un oficial que son los que están para para cuidarnos también abate a un delincuente pero ¿a quién sostiene esa polémica? porque hay en realidad nadie nadie quiere que que en la calle esté libre un delincuente que todos queremos que todos queremos o sea nadie quiere nadie quiere que supongo yo nadie quiere a nadie muerto pero la realidad es que cuando un policía termina con la vida de un delincuente es es algo que tiene que estar apoyado por la gente por el Estado obviamente todo en las condiciones correctas entonces ¿por qué se arma un debate? ¿por qué se arma toda una problemática a raíz de algo que es lo que corresponde? que es que una persona que está para protegernos nos proteja ¿hay alguien que sostiene ese debate? sí porque se perdieron los valores porque se ha romantizado la delincuencia porque nos ponemos a hablar de bueno pobre pobre el victimario tiene que salir a chorear porque se ha justificado lo han justificado gente importante funcionarios al decir bueno tuvo que salir a robar para darle de comer desquémonos de hinchar el garantismo de zafarrón y compañía el garantismo que nos lleva a esto es como que a mí me hubiesen dicho de que es mi culpa por haber dejado herramientas de trabajo a la vista y yo haber tentado a los a que entren a mi casa tres veces en una noche ojo eh que te podía haber pasado probable te podía haber pasado totalmente el doctor Marino totalmente es abogado de ustedes creo que ya está en comunicación con nosotros ¿cómo le va doctor? ¿qué tal Guillermo? buenos días a Díaz también hola doctor bueno a ver tenemos una buena noticia porque están pidiendo el sobresedimiento de Jorge Ríos digo ¿cuál es el criterio para poder llegar a esto? y si a ver si vamos a llegar a que sea realidad esto bueno yo me encanta el proceso penal en sí mismo entonces le sugerí tanto al doctor Soto como a Martín que trabajáramos ante esta nueva pericia pidiendo pidiendo el sobresedimiento esto es casi un leading case procesal hasta las 2 de la mañana con los peritos con Daniel Fernández con la doctora Jimena Pérez dos grandes peritos porque nosotros sabemos de derechos pero ellos también con sus especias laboran mucho así que decidimos darle una bala de plata espéreme un segundito doctor porque tengo un último momento con el caso elegante ya volvemos con Jorge Ríos ¿qué está pasando? apoyo de la familia de los amigos Claudia la mamá que vino a poder querer ingresar frente a la fiscalía y no se lo permiten a ver está enojada escuchamos para que él sienta el apoyo de nosotros ahí cerca no pedimos estar adentro de la oficina de fiscalía pedimos estar frente al edificio y no nos dejan es una vergüenza tienen no, no no lo pude ver está en comunicado estuve en la DDI estuve presente le llevamos las cosas que él necesitaba le hicieron llegar las cosas se las pudieron dar sí, llegó todo en manos le mandamos notas, cartas él nos respondió todo bien ¿cómo está él? ¿sabe? ¿le dijo el abogado? no, no emocionalmente ¿cómo se encuentra? bueno, emocionalmente o sea él nos demuestra estar bien pero sabemos que toda persona que está está en esa situación emocionalmente no puede estar ¿qué pasó con él esa noche? no, no no voy a hablar nada de lo que sea judicial porque estamos en pleno proceso no quiero entorpecer la causa judicial hablaremos no, no, no no, no ¿te pudo contestar esas cartas? Claudia ¿te pudo contestar esas cartas pero no está en comunicado? ¿lo dejaron igualmente que escriba algo y te llegue algo por escrito? el papel más bien que la guardia le iba a ver lo que dice en el papel por supuesto que nadie le va a decir nada raro en un papel pero sí nosotros no entramos en un cuaderno ¿cuándo estuvo la policía? ¿cómo fue ese momento? yo no estuve en el allanamiento yo no estaba en ese domicilio en el momento por supuesto me rompieron todas las puertas ¿sabías que iban a allanar? parte del allanamiento pero bueno no encontraron nada como siempre se pasaron un montón de horas un montón de de policías de efectivos policiales con armas con escudos como si fuera la casa del narco del no sé qué del del peor de toda la República Argentina no, réplicas ¿sabés lo que secuestraron? ¿sabés lo que secuestraron? dos no son réplicas son dos armas de juguete que son de Jamaica son un revólver que creo que es uno dorado y una una arma más larga que son los que juega la nena que corren los chicos o sea no, no hay nada de armas ¿puede seguir detenido después de la declaración de hoy? no sabemos todo depende dentro de un par de horas en esos momentos no me voy a referir al denunciante pero es una vergüenza que la persona que más de una vez le diste de comer con una mano que con la otra mano te esté clavando un puñal ¿es un amigo de él? es el papá que tenía muy buena relación con nosotros es el papá de amigos de Leán pero no de amigos de ahora amigos de antes de la vida el papá de Leán dijo que no está muy conforme con el abogado usted bueno eso lo veremos al término de hoy ¿por qué pudiste hablar Claudia con Rosa? ¿esta forma parte de esta denuncia? ese es otro tema que después lo vamos a hablar porque entorpece a la señora Rosa este señor la usó como como arma como arma mentira no hubo no hubo atropello de persona de ninguna persona ni de señora señor animal de nadie ¿estuvo dentro del auto también? es un tema de dinero y es un tema de política acá hay muchas personas ¿por qué? porque el señor es delegado municipal y la otra denunciante la usó él porque es empleada de él ¿ella estuvo dentro del auto? Rosa te contó todas las palabras de la pobre señora que estaba en estado de shock nada más no puedo hablar más chicos por supuesto como toda madre como toda persona siempre tiene por supuesto voy a creer en su inocencia y voy a estar al lado de él ¿vos sabías que iban a llanar Claudia? bueno a ver es la mamá de elegante Claudia nunca vamos a criticar a una mamá que defienda a un hijo lo que sí tenemos que recordar es que los delitos que se le imputan son graves privación ilegítima de la libertad amenazas detenencia de armas de fuego y que la fiscalía no va a proceder si no tiene pruebas existentes por supuesto debe haber muchas pruebas concurrentes para que haya habido cuatro allanamientos simultáneos en las últimas horas y para que elegante haya sido detenido ahí en su casa del cante de Banco Provincia pero reiteramos es la mamá con todo derecho a defender a su hijo sí por supuesto además se está tratando de determinar si las armas de juguete como dice réplicas son las que utilizaron para amedrentar después de la denuncia que nosotros leímos el denunciante lo que dice es en un momento yo no quise subir al auto entonces le apuntó elegante desde el auto en el que viajaba le apuntó a mi familia que si no subía mataba a mi familia ahí fue cuando me subí subí al auto me amenazaron y después liberaron y todo lo que ya conocemos así que va a declarar y después va a ser en principio trasladado a Quilmes bien ahora después vamos a volver con Paula Wilberger y tener una apreciación global de todo el caso elegante donde estamos trabajando en vivo pero quiero a ver doctor pedirle disculpas al doctor Marino Cida Paricio usted comprenderá también a Federico y Gabriela a los hijos de Jorge Ríos porque estábamos haciendo alusión a el pedido de sobreseguimiento que hay para este jubilado de 71 años que mató a un ladrón por defenderse porque nadie quiere matar a ninguna persona así que perdón doctor yo le había preguntado nada que disculpar si no fuera por ustedes este sería caso más te digo algo te agrego algo simplemente de dos líneas tanto el doctor Marino Cida Soto y Sarubi que son los abogados tuvieron que batallarla porque lo que lo complicaba a él era esa imagen que presuntamente le había disparado en la calle y la pericia dice todo lo contrario no lo involucra dentro de ese acto que es por el cual llega al juicio niega a Goodgate el fiscal dice no hay que sobrecederlo porque no hay elementos para acusarlo por la tarea que han tenido los abogados y estamos cerca de que se dé esto yo le preguntaba eso doctor de que no haya juicio bueno la acción pública la tiene el ministerio público la tiene el fiscal así que le ha dicho al juez que no tiene elementos para llevar a delicio contra don Jorge cosa que sabíamos desde el inicio vos recordarás que yo lo dije siempre por la policía de la novena de Quilmes donde Bernie o de científica donde Bernie la descabezó ese mismo domingo el juez tendría que mandar a investigar esta situación de las vainas y debía también darle una buena reprimenda al fiscal porque no se ocultó cosa que leímos en su última resolución que no tenían testigo de actuación lo cual es lógico porque las vainas como si no hubo disparos fueron plantadas y no tenían testigo de actuación y eso conlleva a un procedimiento irregular que es nulo y lo ocultó a esta defensa lo cual es una falta muy grave para un fiscal y esperimos que el juez no solo consienta el sobreseguimiento sino que mande a investigar esta escena porque no solo tuvieron procesado un ciudadano ejemplar que solo se defendió en lo oscuro y como pudo disparando al voleo para que el ladrón se alejara que lamentablemente fue herido y después falleció seguro seguro mintieron a toda la familia del ladrón y le metieron a toda la vida la vera diciéndole que Ríos lo había ultimado a la vuelta de la casa cuando todo esto era mentira es un hecho gravísimo lo que ha pasado acá sin duda y después no puede dejar pasar por alto doctor gracias y Federico Gabriela me gustaría cuando se pueda volver a hablar con esta buena noticia con el papá de ustedes con Jorge cuando él esté mejor habrá una posibilidad de hacerlo prontamente no los estoy escuchando pero me están diciendo que sí yo me comprometo a hacer el máximo esfuerzo a hacer cuando le voló la presión por el aire me imagino me imagino un poco la espuma que él se pueda acelerar y que pueda hablar contigo o que le puedas mandar un móvil o que venga acá que venga acá a nuestros estudios a hacer un mano a mano tranquilo nos tomamos un café y charlamos después de esta pesadilla que seguramente va a quedar atrás así que gracias doctor y gracias a la familia y a Luciana por su trabajo allí hasta luego muchas gracias chau chicos hasta luego otra noticia de último momento siendo las 10.40 reclamo de choferes de colectivos corte un verdadero caos así en la zona de Puente La Noria Javier Mozo ¿qué está pasando? buen día hola Guillermo ¿cómo estás? buen día así es Puente La Noria caos de tránsito fíjate la fila de autos colectivos camiones que hay en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires es bastante larga la fila como se puede observar hay un solo carril habilitado colectiveros de varias líneas de colectivos de varias líneas que hacen el recorrido Ciudad de Buenos Aires GBA Gran Buenos Aires están pidiendo por mejores condiciones laborales aquí en el Puente La Noria acaban de cortar gran parte de este puente de mucho tránsito de muy elevado acceso de vehículos aquí hacia la ciudad de Buenos Aires muchas líneas de colectivos la 266 la 440 la 87 la Perlita la 203 piden mejores condiciones laborales vamos a ver si podemos hablar con alguno de los colectiveros de los choferes ¿cómo estás? ¿estoy en vivo para A24? ¿por qué es el corte? contame bien uno de los principales motivos es porque no ha habido acuerdo paritario todavía Roberto Fernández fue uno de los primeros que cerró por allá con enero febrero acá el famoso 30% que propuso Massa ya volvemos en un ratito hoy estamos así yendo y viniendo bancamos a los choferes no a los piquetes pero ahora vamos a seguir pero de último momento a ver estamos con Paula Wilberger ahora sí a solas con la mamá de elegante Paula es así sí y te está escuchando Guillermo ha venido acá bueno la escuchábamos recién no te dejaron estar ni siquiera frente a la fiscalía como para darle bueno gestos de apoyo venir a acompañarlo buenos días ¿qué tal Claudia? ¿qué pasó? ¿nos puede contar? no, no otras veces no, no otras veces hemos estado frente a la fiscalía nosotros no pedimos entrar a la fiscalía adentro estar afuera en frente pero no nos dejaron esta vez hay un operativo policial está bien lo agradezco seguridad todo lo que quieras pero me parece que son cuadras cortadas sin necesidad o sea no somos los peores del mundo los peores narcos los peores no sé quiénes somos la verdad terrible Claudia a ver se suponía que podían ir fanáticos y que podía haber incidentes allí tiene muchos seguidores usted lo sabe Claudia es la mamá de elegante por eso también nos parece exagerado cuando hay decíamos delitos a 10 cuadras pero bueno fue una decisión que se tomó allí en el lugar Claudia díganos usted pudo hablar una cosa una cosa que no te dejen entrar ponele ponele que te corten mitad de cuadra que no te dejen entrar frente a la puerta de la fiscalía estamos de acuerdo ponele por seguridad pero que esté cortado dos cuadras tres cuadras o sea ya me parece exagerado y que no dejen pasar a los padres para estar aunque sea padres y hermanos frente que vamos a hacer a poner una bomba la fiscalía no sé no podemos entrar cuatro o cinco personas en la calle te estoy hablando no entrar adentro Claudia desde que fue detenido su hijo elegante usted pudo tener algún tipo de conversación con él respecto de lo que pasó y en tal caso que dice él no 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 estuvo no estuvo incomunicado incomunicado no no solamente le mandamos unas notitas pero de apoyo nada más si y usted que opina de las graves imputaciones que hay sobre él de secuestro de privación legítima de la libertad y es grave de lo que se le está acusando mira de ese tema no no si exacto yo entiendo es grave pero de eso voy a hablar después después que pasemos esto me entendés dejame una hora dos horas no sé cuánto es el tiempo y después sí se va a hablar me entendés porque acá hay personas implicadas hay personas de todo acá vamos de lo social pasamos a lo político hay muchas cosas entonces Claudia hay muchos temas para sacar y mucho trapito para sacar al aire a ver si logro entender sin que me dé esos detalles y la espero una hora no tengo problema pero para entender un poquito más usted está queriendo decir que a su hijo lo están extorsionando le quieren sacar plata y por eso le tiran esta grave acusación mirá esto mirá yo te voy a decir una palabra esto empezó como una una pelea vecinal una vecinos de vecinos de barrio me entendés lo que pasa es que hay otros intereses de por medio que los llevaron a ser lo que es ahora algo nacional me entendés porque es así pero su hijo en ningún momento o sea creo que está el ataque a la vicepresidenta y atrás está elegante mirá lo que te digo este su hijo en ningún momento se llevó a punta de pistola a este al hombre que denuncia no, no, no yo no entendeme yo no voy a hablar nada de lo judicial cuando estoy a punto de que mi hijo entre a una declaración o indagatoria te podés imaginar que no voy a decir nada de lo judicial usted compara con el intento de asesinato de la vicepresidenta con la detención de su hijo te entiendo tu trabajo y entendeme también mi postura hablamos de una cuestión de armas de utilización de armas por eso la pregunta si yo te entiendo tu trabajo por eso te entiendo y te digo por eso entendeme mi postura mi lugar por supuesto la mamá usted Claudia ¿podés contarnos un poco el vínculo que tenían elegante con estas personas que lo están llevando a prisión básicamente? es una familia que son padres de amigos amigos de que nosotros llevamos 10, 11 años desde que estamos en el barrio amigos de chicos que se criaron con el IAN salidas todo re amigos bueno acá estamos ¿y por qué tiene tantas causas judiciales? la mano que en un momento le da de comer ¿por qué tiene las causas judiciales? pero eso no tiene nada que ver con esta causa no pero digo ¿por qué tiene esas causas judiciales? ¿a qué lo atribuye? mirá lo puedo atribuir a todo a un montón de cosas pero ya te dije no voy a hablar de los judiciales en este momento Claudia yo quiero preguntar quiero ir por otro lado porque la verdad que hoy todos escuchamos a elegante creador de un fenómeno como la cumbia 420 pero cuando arrecian las críticas respecto de la labor cultural que hace su hijo en el mundo de la música se lo critica porque a lo mejor hay algunas letras donde cosifican a la mujer donde se glorifica el uso de armas ¿usted qué mirada tiene respecto de eso? mirá son letras que como todas las letras creo que mirá si nos ponemos a pensar y a buscar hay letras de tango que directamente está bien fueron en otra época otros años y otro vocabulario también se usaba pero si nos ponemos a buscar en esas letras también también hay violencia hacia la mujer quizás no haya una K47 o 40 no sé qué número son pero había cuchillos había otras formas de violencia también o sea son modas son estilos y si la gente no le gusta no lo escuche no lo acepta o sea como todos está al que vos le gustás y al que no le gustás sin duda mirá te lo digo así como para redondear el momento porque no no o sea no tengo tiempo y no puedo viste extenderme mucho sobre lo que me estás preguntando perdoname por supuesto Claudia comprendemos lo que está pasando estamos atentos en el minuto a minuto respecto del futuro elegante porque también hay que decir que es alguien muy seguido muy querido pero como dijimos la verdad que hay graves imputaciones sobre él y esto ya es tarea de la justicia como usted bien dijo así que le agradecemos que haya charlado con nosotros y le proponemos poder seguir charlando de Elian del hijo que usted crió y del lado B que a lo mejor no se conoce tanto en un próximo encuentro ¿le parece Claudia? sí, sí listo no hay problema muchas gracias hasta luego gracias Paula desde allí gran tarea que logró comunicarnos en este mano a mano con la mamá de elegante no, vamos a la pausa son las 10.49 pausa muy cortita no se vayan hoy te traigo ¿qué tal Guille? ¿cómo estás? hoy te traigo verano 20 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires húmedo pesado la humedad ahora 90% toda y se siente y el viento está soplando del norte así que trayendo todavía más aire cálido este combo que va a provocar y pueden suceder algunas lluvias a lo largo del día de hoy con esta gran inestabilidad y una máxima que podría llegar hasta los 25 grados hoy por la tarde hoy por la tarde mañana viernes algunas lluvias todavía condiciones de tiempo inestable baja un poquito la temperatura 20 grados la mínima va a estar en los 15 bastante elevada y a partir del sábado empieza el descenso de temperatura ahí sí tenemos otoño-invierno ahí se va a venir el invierno vamos a tener 5 días bastante bastante fríos en la ciudad a partir del sábado con una máxima de 14 el domingo 10 grados y fíjate la mínima 5 y el lunes próximo Guillermo la mínima será de 3 grados centígrados nada más y una máxima de apenas 10 prepárense porque a partir entonces del día sábado llega el frío y llega con todo y qué fresquete bueno a ver siendo las 11 de la mañana todavía ¿cómo se dice? rumbo al mediodía te recordamos que hoy es un día lamentablemente de paro escalonado pero paro al fin del subte cipremetro que arrancó 5 y media de la madrugada pero Javi vamos con los detalles de horarios ¿te parece? sí y a propósito del calor lo que están calientes son los usuarios el subte porque otra vez escalonadamente las líneas del subterráneo tienen paros como consecuencia de la medida de los metros delegados en requerimiento de apertura de paritarias bueno ya se concretó las líneas D y H D de dedo y H entre las 5 y media y las 10 de la mañana en estos momentos y hasta las 2 y media de la tarde la que no está funcionando es la línea E la que va por debajo de directorio bueno Parque Chacubuco San Juan y demás luego a partir de las 2 y media de la tarde y hasta las 7 de las 2 y media de la tarde y hasta las 7 las líneas A que va por debajo de Rivadavia a Plaza de Mayo y la línea B que va en su mayoría por debajo de la avenida Corrientes 2 y media a 7 de la tarde y después de las 7 de la tarde a partir de las 7 de la tarde la línea C que va por debajo de la 9 de julio así que repaso en estos momentos interrumpida la línea E a las 2 y media y hasta las 7 de la tarde las líneas A y B y a partir de las 7 de la tarde y hasta el cierre la línea C de subterráneos incluye obviamente la línea E el premetro en estos momentos que también está interrumpido ¿Cuál era la tuya? ¿La mía la A? La mía bueno en mucho tiempo fue la B la D y ahora es la E la mía la C que por suerte es más de noche Ah claro bueno y Lucio que está esperando que hagan la A Yo soy pobre vivo en el sur No pero vos tenés la H No tenemos en Parque Patricio tenés la H Pero yo no vivo ahí Ah bueno No tenemos o sea el subterráneos Ahí se queja El pedido Queremos subterráneos en Pompeya Bueno y queremos también hablar con Ariel Sujarchuk intendente del partido de Escobar ¿Cómo te va Ariel tanto tiempo? Un gusto saludarte Buen día ¿Qué tal? Un gusto saludarte para mí también Guisermo a vos y a todo el equipo buenos días Bueno sabemos que hay una exposición yo les comento se está haciendo Expo Escobar que es espectacular ahora debe decir Ariel que lo describa con quien también vamos a hablar de política pero decinos vos que podemos ver en esta exposición que es un faro tecnológico de toda la zona norte Javier Mirá hoy comienza hoy jueves viernes y sábado con entrada libre y gratuita desde las 10 hasta las 19 horas Expo Escobar una exposición que nuclea industria comercio industria cultural emprendedores y desarrolladores inmobiliarios un ecosistema de crecimiento del negocio un estado municipal que fomenta que no solamente recauda sino que fomenta el crecimiento por eso tenemos récord de crecimiento en comercio industria y de todo el ecosistema local es una expo muy divertida donde no solamente te contamos sino también te mostramos puede venir toda la familia vienen los gamers los chicos que quieren donde estudiar o también conseguir trabajo o las empresas que tienen un lugar que dice te estamos buscando para enseñar los nuevos talentos entrar al mundo digital la economía del conocimiento que está revolucionando el mundo y que Escobar y toda la Argentina se tiene que preparar para esto y también aprovechar todos los shows que hay durante todo el día con cierres hoy de Emilia mañana de Pimpinela y el sábado de Damas Gratis que bueno Ariel vos hablás de futuro hablás de tecnología pero el futuro también se está jugando en la política y allí quiero que todos intervengamos con Lucio y Mateo con vos con todo el equipo porque la mayoría de los partidos están pidiendo un candidato de consenso de unidad yo te invito a que veas o que escuches por lo menos un spot imágenes que tienen que ver por ejemplo con Sergio Massa por favor producción vamos a ver esto a ver lo compartimos Sergio Massa quien ayer tuvo una reunión larguísima con el presidente Alberto Fernández mínimo una hora y media el presidente dejó plantado a los periodistas que estaban esperando para el tradicional brindis del día del periodista tal importancia de la reunión que no estaba agendada fue decidida pocos minutos antes claro ¿por qué? porque los gobernadores están buscando un consenso y también exigieron y pidieron a los gobernadores exacto y también estarían apoyando que ese único candidato sea Sergio Massa si no le pusieron nombre pero dijeron lista única con un miembro del interior en la fórmula más o menos como dijeran bueno Massa y elijan alguien más a partir de lo cual y ahora voy a volver Ariel vimos estas imágenes viralizadas que tienen que ver con un Sergio Massa en el centro de la escena casi como un spot a ver hay que salir a pelear hay que salir a luchar hay que volver a encontrar todas las cosas divinas defender el lugar tienes que hacerte valer no sos un trapo de piso hoy elegís un país puedes cambiar este gris ahora no lo haces más es el momento mi amor es un momento crucial hay que salir al sol involucra supuestamente un pedido de cambio hay que salir hay que cambiar salir de momentos malos exactamente eso dice Fito ¿cómo lo analizás vos Ariel? me encanta porque es la cortina que uso generalmente en mis actos también así me siento identificado yo creo que es necesario una síntesis y comparto esa mirada es una mirada que expreso en varias oportunidades creo que además la gente está cansada de discusiones estériles discusiones que tienen que ver con bueno con apetencias personales necesitamos más solidaridad más generosidad más inclusión y principalmente hablar con claridad de cómo se gestiona y se construye un futuro para la Argentina y cómo se pone el Estado al servicio de la comunidad ahora Ariel no sabemos si se va a llegar o no a este candidato de unidad porque por otro lado está el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli recorriendo no solamente el gobierno urbano sino otros lugares del país junto a Victoria Tolosa Paz digo para que se llegue un candidato de unidad hay otros que deberían quedar en el camino por lo tanto te pregunto ¿cuál sería el método para que un partido tan permeable como el peronismo pueda llegar a ese candidato único? hay dos caminos muy claros o prima la inteligencia la generosidad el proyecto político y de ahí surge quiénes son las mujeres y hombres que mejor sintetizan esa expresión de cara a la sociedad y le hablamos a la gente los temas de la gente o bueno o vamos a una paso de arriba abajo acá en Escobar diputados provinciales gobernador diputados nacionales todo y definimos quiénes son los que lideran yo creo que los caprichos las ambiciones personales los gustos que algunos se quieren dar está todo muy bien cuando son tiempos para eso hoy no hoy es tiempo de como decía la cortina salir a pelear salir a buscar contener a gente estamos en medio de una epidemia de bronquiolitis enorme hay que atender esos problemas de hoy de los argentinos estamos en una situación económica sumamente compleja que hay que atravesar y que hay que resolver y que le tenemos que explicar también cómo vamos a gobernar la Argentina de cara al futuro hay quienes creen que hay que cerrar el Estado y destruirlo nosotros entendemos que el Estado tiene que estar como lo estamos aquí en Escobar para promocionar el trabajo las inversiones el comercio la industria para hacer crecer a los que menos tienen bueno son caminos y miradas esta discusión no le habla a los argentinos de los problemas de los argentinos yo prefiero una síntesis seria de aquellos que tienen capacidad y demostraron que saben gobernar el Estado que lo pueden hacer y que en 16 días presentemos una propuesta concreta de cómo queremos gobernar la Argentina Ariel soy Lucio y Mateo buen día cómo estás gusto en saludarte ahí salió el dato bien igualmente Lucio lo mismo ahí salió el dato de la ciudad de que la inflación de mayo fue menor que la de abril tampoco es para enloquecerse 7,8 contra 7,5 pero la pregunta es si está la posibilidad que lo mismo vuelva a ocurrir en Nación y que el pico haya sido abril y que a partir de mayo empiece un camino descendente no te digo por demasiado pero si la posibilidad es que la inflación comience a bajar a partir de mayo a mí me consta que parte de la transparencia que ha generado Sergio Massa en la administración de la economía es también el INDEC así que yo te aseguro yo fui miembro del gabinete que uno se entera a la par de la gente sobre el número que va a salir lo que no tengo ninguna duda es el esfuerzo que está haciendo Sergio Massa y el equipo económico para solucionar estos temas así como se contuvo la sequía que es un fenómeno natural no previsto que nos trajo un impacto económico enorme y también una suba de precios importantísima bueno se atiende todos los problemas se buscan fondos y se logró un orden fiscal que logró parar la debacle en la que encontramos el gobierno cuando asumió el equipo económico lograr alguna estabilización crecimiento porque hay crecimiento de industria hay crecimiento de comercio hay crecimiento de empleo registrado lo que hay es una muy mala distribución del ingreso y del crecimiento y una inflación muy alta que perturba a todos los argentinos sobre eso sé que Sergio está trabajando está trabajando todo el equipo económico y tenemos que trabajar en la emergencia que es lo que estamos hablando en la urgencia que es como resolvemos los problemas conjunturales que tenemos hoy y principalmente en el futuro que es como hacemos crecer la Argentina ¿cómo? con vaca muerta con el gasoducto con los minerales raros con el cobre con el litio con la economía del conocimiento que es por todos 7.200 millones de dólares y esencialmente con un proyecto de país que vea que el talento argentino es la posibilidad de salir adelante Ariel a ver no solamente es el frente de todos es la posibilidad de que Sergio Massa sea el único candidato sino que obviamente quien está dentro de un partido mire y relojea lo que está pasando en otros lugares te invito a que escuches no se si está viendo pero por lo menos escuchar estas imágenes que lo tienen como protagonista a otro precandidato a presidente que es Horacio Rodríguez Larreta a ver y sea quien sea el que me suceda acá lo veo Martín vamos a garantizar seguir transformando Buenos Aires y sea quien sea bueno estamos a ver vi a Martín y no vio a nadie más y no vio a Jorge Macri porque no estaba me parece ¿no está ahí? no estaba no lo vio a Jorge porque Jorge Macri porque no estaba yo pensé que estaba me encanta que todos los políticos llaman a todo el mundo por el nombre es como que no tienen apellido necesitan llamar por el nombre pero envió a Martín y no vio a Jorge yo le quiero preguntar a Ariel ¿qué está mirando del otro lado? toda esta implosión que hubo en Juntos por el Cambio por ejemplo yo espero que mi espacio político no produzca el mismo escenario que veo en la oposición que es una pelea constante de armados y desarmados de negación de lo que fue la pandemia macrista y de esencialmente no poder expresar ahora encontrar un nuevo eufemismo que es austeridad para no llamar ajuste me parece interesante ver qué están haciendo ahora en la ciudad de Buenos Aires con la bronquiolitis con la inseguridad que tanto hablan y por qué no miran lo que está pasando no queda un picaporte un bronce en la zona del centro todo porque desaparecieron las veredas el presupuesto de veredas de las ciudades igual a todo el presupuesto del partido de Escobar y están detonadas me parece que también hay que pedir un poco de responsabilidad pedirles también que tengamos algunos acuerdos importantes porque la Argentina necesita política de Estado pero si si se matan entre ellos si no pueden definir una cuestión muchísimo menos podemos acuerdos de nosotros creo que hoy para ser sincero y tener un sincericidio nadie está siendo el ejemplo de nada la sociedad espera mucho más de los dirigentes políticos y yo no estoy exento de ese lugar por eso tenemos que ir a acciones claras acciones claras y concretas que le mostremos a nuestra gente sin promesas mágicas sin mentiras sin fanatismo en las redes sociales sin levantarte una mañana y ver qué dicen las encuestas para ver qué opinás sino con convicciones claras con decisiones de qué Argentina querés y cómo lo vas a hacer ir al próximo proceso electoral en mi pequeña unidad de medida lo trato de hacer aquí en el partido Escobar lo hicimos estos 7 años de gobierno y miro para adelante no solamente por lo que hicimos sino principalmente por lo que queremos hacer por eso en eventos como ese pongo el Estado al servicio de la producción y el crecimiento económico Ariel te quiero preguntar algo más porque a ver yo creo que la gente está cansada de la grieta ¿en eso estás de acuerdo? totalmente bien te lo pregunto porque esta implosión de la que hablábamos en Juntos por el Cambio se da porque tanto Larreta que veíamos en imágenes dando un apoyo explícito a Lustó como su principal aliado que es Gerardo Morales pretendieron sumar a Schiaretti en principio el objetivo es sumar al peronismo quizá el digamos el perímetro hasta donde llegan es el kirchnerismo salvo el kirchnerismo todo el peronismo puede puede venir a formar parte de un frente de frentes como lo denominaron ¿estás de acuerdo con la idea de que quien tenga que gobernar el país a partir del 10 de diciembre va a tener que hacerlo con un ancho de como dice Larreta creo del 70% de consenso y sumar fuerzas que a lo mejor no ganen las elecciones pero que tengan gente que vale la pena sumar? Mirá yo creo que primero con este esquema que hablás de Schiaretti lo que intentaron es restarle votos al peronismo o sea es un esquema que intentaron financiar para armar una lista que le reste votos a lo que hoy es el peronismo el frente de todos como vieron que esos chinos ya no funcionan más lo hicieron en su momento con Randazzo y todo y la gente ya eso no cree bueno ahora lo tienen que incorporar bueno en las peleas internas de ellos yo no me voy a meter si creo que la Argentina necesita de dirigentes probos de dirigentes que trabajen mucho 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 que no tengan como prioridad el trabajo la honestidad las convicciones y las ideas claras de como sacar el país adelante que el esfuerzo lo tiene que hacer no siempre el sector a mi nunca más me van a convencer que los que tienen casi todo el problema de esos es los que no tienen casi nada lo que tenemos que hacer es realmente una revisión de cómo hacemos una Argentina que crezca con políticas de Estado que no se renueven cada cuatro años y que inclusan a todos yo te digo puntos puntos donde trabajé en el gobierno economía el conocimiento el mundo el mundo va a necesitar programadores durante los próximos diez años son tres periodos de gobierno para adelante bueno por qué no tenemos definiciones claras en ese sentido en biotecnología en nanotecnología la Argentina exporta este año por todo 2022 7200 millones de dólares bueno por qué no tomamos definiciones claras que no son partidarias que son políticas políticas de Estado que tenemos que sostener bueno sobre eso tenemos que trabajar muchísimo en educación en inclusión y en desarrollo de nuestra comunidad Ariel ha sido un gusto hablar con vos recomendamos a la gente que vayan a Expo Escobar y muchas gracias por este contacto muchísimas gracias a ustedes por llamar vengan vengan porque está muy linda la Expo van a encontrar muchas ofertas buenos productos innovación la van a pasar muy bien y Escobar es un distrito hermosísimo al cual todos son muy muy bienvenidos un abrazo muchas gracias hasta luego tomé la decisión de que voy a ir a Miami todavía no tengo cerrado 100% nos faltan algunas cosas pero bueno decidimos decidimos continuar el camino hoy no era el PSG no era el Barcelona ningún equipo inglés de la Premier ni Arabia finalmente un italiano claro y esto es una decisión familiar se va a Miami al Inter de Miami es una decisión familiar y vino también Guilla acompañado de una confesión que tuvo que ver con los dos años que estuvo en el PSG porque dijo que el primer año le costó muchísimo tanto a él como a su familia que el primer semestre del segundo año estuvo bien que se sintió cómodo que la familia estaba bien pero una vez que vino el Mundial se complicó todo claro y que ahí él empezó a darse cuenta que quería irse de todos modos a ver hay gente que está diciendo por qué se va ahí el Barça sacó una carta que es bastante cuestionable porque minimizó la elección de Messi diciendo que se estaba yendo a un equipo de bajo rendimiento que él no quería jugar en las grandes ligas por decirlo de alguna manera la última en su grupo el Inter de Miami en parte lo que dice a ver lo que pasa que igual los catalanes son españoles que se creen franceses entonces el comportamiento del catalán promedio es decir una cosa y pensar otra con lo cual son hipócritas los catalanes con Messi nunca hicieron el esfuerzo económico para que Messi vuelva a Barcelona por eso la cara de bueno la cara de eso que tenía el padre de Messi cuando salió de la reunión esta semana chicos yo les quiero recordar algo que la primicia de que Lionel Messi iba a ir a jugar a Miami la tuvimos en realidad la tuvo Lucía Ugarte quien nos decía hace algunos días que Messi iba allá a jugar a los Estados Unidos ¿cómo te va Lucía? qué gusto saludarte felicitaciones mira escucha esto yo no te lo conocí se lo dije nadie me creía ¿se acuerdan? nosotros siempre elegimos creer siempre y no de machirulos no lo hicimos no es porque nos conviene Lu porque sos parte del equipo no lo hicimos de machirulos sino que dijimos che Inter de Miami con las opciones no pero yo estaba segura estaba segura ¿por qué? porque había muchos indicios estaban las reuniones avanzadas con David Beckham con Jorge Mas el CEO del Inter Miami este billonario que tiene 1.3 billones de dólares hizo su dinero más tech en su empresa de construcción pero que gracias a esa fortuna que cosechó puede destinar grandes fondos a su pasión que es el fútbol y darse el lujo de traer a David Beckham y desde el 2018 desde que adquirió el Inter Miami él quería traer a Messi estas negociaciones vienen de hace muchísimos años y también se conocieron ayer algunos detalles de este contrato ¿por qué Messi también eligió al Inter sobre otras opciones como Arabia u otros clubes de Europa? ¿les cuento algunos detalles? Esperá que te queremos rendir un homenaje esto va dedicado a la gente de Olé a la oral deportiva a la red a todo señoras y señores este es el momento en que cuando todos miraban para Barcelona cuando miraban para Medio Oriente cuando Lucio Ugarte decía esto de Miami chicos ahí yo tengo información también hay muchas chances que venga Messi acá se está diciendo que él ya puso algún dinero dentro de ese club pero no hay nada oficial pero acá se maneja esa información o sea que no solamente Beckham lo invitó sino que Messi ya según la información que vos tenés sería accionista ya del Inter de Miami dicen que sí que no se hizo oficial pero hay nada público pero que hay un intercambio de capital y que él es parte del club de alguna manera pero no está nada oficial chicos lamentablemente el principal accionista es un tal Jorge Mas que tiene 60 años y que es multimillonario vos sabrás Lucía pero es un multimillonario digamos un porcentaje menor tenía Beckham y esto de Messi es nuevo yo no lo sabía bueno y te lo agregó Lucía dicen que eso es lo que se está eso dicen que lo que se está guardando lo que se está negociando que Messi entraría como accionista al club que no es que para jugar sino que es como algo como ustedes decían más para el retiro y por eso tiene tantas propiedades también Messi en Miami claro claro impresionante Lucía impresionante muy bien ya lo sabía ni de amore lo podía creer a ver ay no la estamos escuchando ahora Lucía para rodearlo ahí estás ahí estás de vuelta pará ¿qué decías? este corte tiene que ir directo a las redes olvidate ya está ya está a ver vamos a hablar el criterio por el que Messi elige es la familia totalmente él hace rato que dijo que tenía ganas de ir a vivir a Estados Unidos especialmente Miami también recordemos que no es menor que es un destino de los argentinos está más cerca de la familia quiera o no y esto Lulo sabés vos mejor que yo yo ya quiero preguntarte ni siquiera quiero agregar tu información que tiene que ver con la revolución que ha provocado Messi no solamente porque el Inter de Miami pasó a tener un millón de seguidores y en dos horas pasó a tener dos millones sino por el valor que tienen las entradas ahora a Onolú exactamente allí vos lo estás adelantando en menos de 24 horas subió un millón de seguidores y superó a los Dolphins que es el club de fútbol americano el deporte emblemático de los Estados Unidos quedó soslayado ante la llegada de Messi al Inter Miami que está revolucionando no solo las redes sociales como bien decía Sanchi los precios ya se venden entradas para poder ver a jugar a Messi y hace una semana los tickets para ver al Inter Miami valían entre 20 130 dólares 29 dólares ponele sí hoy estamos hablando entre 400 y 10 mil dólares por ver a Messi jugar el Inter ahí luce una dificultad objetiva este es el Inter Miami no es Inter de Miami ahí luce una dificultad objetiva que es el tamaño de la cancha para 20 mil personas bueno pero eso está en debate también van a alquilar otra cancha la idea es irse al jarro no pasa a hacerte una cancha nueva ya sabemos pero digo van a alquilar otra cancha hay canchas de mayor cantidad de espectadores en Miami van a tener que irse a otra ciudad está planteado ese tema porque la verdad que 20 mil espectadores para ver a Messi va a quedar chica la cancha bueno hoy ese estadio no llena ni la mitad de los espectadores no cumple con las expectativas se espera que obviamente con Messi sí pero la realidad es que Jorge Más este billonario que tiene un alto perfil en la ciudad estuvo intentando hace muchos años trasladar a Miami-Dade a Miami Beach al centro de la ciudad hoy este estadio está en Fort Lauderley Fort Lauderley queda más o menos entre 41 horas según el tráfico hasta poder ir al estadio no es un lugar cercano de fácil acceso así que yo creo que esta negociación y llegada de Messi a la ciudad va a traer también consecuencias a nivel de edilicios y es probable que se desarrolle otro estadio en una mejor ubicación que es lo que él tanto estaba peleando con la ciudad de Miami-Dade la idea el Inter Miami está último en la tabla obviamente lo que quieren es revertirlo pero acá justamente el negocio también de alguna manera por eso también está Messi es el Mundial del 2026 sí, claro bueno, sobre este tema Lu, permítime por supuesto vos te quedás ahí en Miami nuestra primisiera pero vamos a sumar a Omar Da Fonseca exjugador amigo nuestro hemos hablado ya con él él está allí en Francia para ver cómo se vive esta ida estos últimos días del PSG donde la verdad hay que decirlo no la pasó bien Messi según sus propias expresiones a el Inter de Miami ¿qué tal Omar? un gusto saludarte muy buenas tardes para ustedes muchísimas gracias de llamarme siempre me gusta tratar de hablar un poco español muy bien bueno, contanos Omar cuál es tu impresión de esta ida no voy a decir sin pena de Gloria porque Messi se va con Gloria ganó ganó campeonatos pero yéndose a los Estados Unidos hay que volver siempre o tener yo sé que en el fútbol la memoria no es muy reconocida pero cuando Messi llegó acá la expectativa que él creó no se había visto en ningún momento de la historia en París y en la historia del fútbol acá o sea Messi estaba esperado en el aeropuerto en el hotel tres días antes yo la cuento siempre porque yo tengo una panadera al lado que la conozco hace 20 años me trata muy bien muy simpática el día que llegó Messi me dijo Omar llegó Messi y vino y me dio un beso o sea se creó se creó una especie de ¿cómo digamos? el Mesías de fantasma claro y al mismo tiempo ese aspecto era porque hay que también volverse a la historia de la naturaleza humana el hincha el hincha el hincha el que habla con el escudo y la camiseta a partir de un momento donde vino Messi teniendo a Neymar y Mbappé y empezó a decir escuchame muchachos hay que preparar los juegos artificiales saquemos los vistámonos todos los días de gala porque esto va a ser un espectáculo y encima vamos a ganar porque el objetivo final era ganar la Champions League claro entonces hay que tratar de yo no digo disculpar ni yo tampoco quiero ir a decir quién tiene razón en esto todo eso depende en el momento que uno se sitúa pero la expectativa de Messi fue buenísima lo que hizo Messi para mí en el segundo año fue más que importante como futbolista pero seguro que en el puro aspecto deportivo y de resultado se creía que trayendo y teniendo lo que se tenía este equipo de París de Germán la Champions League ya estaba ganada antes de jugar uno de los más el fútbol nos demostró lo contrario Omar a ver permíteme volver estamos con Lucía Ugarte nuestra periodista en Miami porque así como París fue una fiesta con la llegada de Messi después bueno al no ganar la Champions algunos se desilusionaron en Estados Unidos entendemos que no tiene la obligatoriedad de ganar todo porque los yanquis tampoco son tan fanáticos ni siquiera llama fútbol es soccer ahora te pregunto Lucía los diarios lo tuvieron en su portada los portales la llegada de Messi tapa absoluta de todos los diarios realmente se espera hay mucha expectativa con Messi de que leve también el fanatismo por este deporte igual como decimos Miami es una ciudad donde la mayoría de los habitantes o son latinos o son descendientes de latinos por eso el fútbol en Miami sí es muy fuerte sí genera pasiones durante el mundial las camisetas argentinas estaban totalmente agotadas y lo que les adelanté en ese momento que bueno que encontrabas en el clip de que Messi es accionario bueno el paquete de oferta que él tuvo para poder acceder al Inter Miami fue muy realmente interesante es un conglomerado de muchas empresas que lo están atrayendo tenemos por un lado Apple con el servicio de streaming que le va a pagar regalías por cada suscriptor nuevo que se sume tenemos por otro lado Jorge Mas obviamente el club tenemos por otro lado un contrato con Adidas que va a ser de propiedad privada con Messi él va a poder hacer el arreglo que quiera con Adidas y esto es parte de esta cláusula y por otro lado él mismo la corporación Messi se autocontrata o sea tenemos cuatro empresas que se unen para que Messi pueda venir y que tenga un contrato realmente honesto y limpio que es lo que no sucedía tanto con Arabia Saudita a la hora de tomar la decisión de dónde elegir te sumo un dato viene una serie que es justamente de Apple TV que es de la vida de Messi de estos últimos días de cómo vivió la Copa América de cómo vivió el Mundial y la realidad es que ahí se nota cómo se aunan estas fuerzas tanto Messi como esta plataforma que es gigantesca yo le quiero perdón perdón Lucía Ancetti no que esto que decía Ancetti también tiene que ver de la vida de Messi si no era feliz también Miami es un lugar obviamente donde hay ex compañeros de él donde se espera que también venga un DT argentino todavía no está confirmado el nombre pero se están negociando nombres se van a llegar mucho los caprichos de Messi como dicen lo que él diga obviamente acá se van a estar todas palabra santa y a nivel y a nivel monetario realmente es muy interesante todos los contratos además de estas cuatro empresas que puede tener obviamente en Estados Unidos Omar yo le quiero preguntar al futbolista al jugador de fútbol porque más allá que haya sido justamente esto ¿qué significa que Messi después de haber ganado todo vaya a una liga como la de Estados Unidos? que no es una liga grande se ríe ponerse en el lugar de Messi pienso que sería una vergüenza de mi parte poder en un momento imaginar yo creo que esas personalidades esos iconos esas leyendas como le decimos acá nosotros pienso que no nos podemos poner en su lugar evidente que creo que él ya sintió un poco el hecho de que el lado competitivo porque quedándose en Europa mismo si no se quedaba en París o iba a otro lado era evidente que la exigencia del resultado va a seguir siendo la prioridad ahora pasa en un estado donde evidentemente lo que se sigue diciendo acá hoy por ejemplo había tomado un artículo diciendo que el hecho de que Messi se haya ido van a perder no sé cuántas ventas de camisetas van a hacer una gira ahora a París en Japón en Asia no sé qué los costos no son los mismos yo creo que hoy por hoy evidentemente la industria del fútbol hace que que el jugador deviene una marca y la marca hoy se llama Lionel Messi y Lionel Messi crea inventa así como creó el fútbol yo digo que después que Messi apareció todos los que nos gusta el fútbol yo he pasado noches de 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 total porque Messi nos ha aportado un montón de cosas para eso que amamos el fútbol que nos nos acordamos cuando éramos pibes jugando en el recreo en la escuela o sea que es el tipo que para mí continúa haciendo esa manera entonces marcó una época marcó un tiempo bueno pienso que que quiere pasar otra cosa y menos mal que se lo puede permitir y ojalá pueda seguir transmitiendo esa especie de porque aparte hay que meterlo en evidencia yo creo que es un tipo que sí yo tuve la suerte no sé si la suerte lo privilegio como quieran ustedes de conocerlo de estar otras veces con él y me parece que es un tipo de una amabilidad de unidad que todavía yo bueno me dicen eh lo hace yo que sé o sea que eso pongámoslo adelante porque necesitamos de ejemplo yo tengo hijos nietos y yo quiero que haya mucho más Messi como deportista y como seres humanos sin dudas ahora voy a seguir contigo permíteme despedir a Lucío Garte pero es verdad lo que decía Omar Messi también expresó no me gusta ir a Barcelona teniéndole o sabiendo que le van a tener que bajar la plata a mis compañeros a ver que los sueldos van a ser menores no se puede volver a esa situación Lucía muchas gracias a ver sé que tenés una grabación allí en Miami gracias por estar siempre Miami va a ser una ciudad por donde Messi va a poder caminar tranquilo sí yo creo que sí al principio va a haber obviamente revuelo al verlo como pasó cuando salió en prima pasta de comer que realmente tuvo que tener seguridad y refuerzos extra pero mirá Shakira Shakira ya puede caminar ya está de citas con Hamilton Messi va a poder caminar con Antonella tranquilamente pero al principio va a generar este alboroto porque es Lionel Messi y está en la tapa de todos los diarios y hay un fervor y una cantidad de argentinos que lo estamos esperando y recibiendo con los brazos abiertos bueno Lu un abrazo para vos también y mañana tenemos un compendio de notas top número uno es la uno y tus exclusivas que mañana las vamos a pasar nos conectamos de vuelta te parece mañana nos vemos Guille muchas gracias gracias a vos bueno Lucía Ugarte desde Miami quien dio la primicia de que Messi iba a jugar allí al Inter y además ya contando detalles a ver Omar vos hablabas de la industria de este deporte y me parece que un poco este Messi de la parte final de su carrera que ojalá esta parte final sean 4 o 5 años incluyendo el mundial está relacionado ya con la industria con ser parte de un equipo Messi va a jugar en un equipo donde además va a ser accionista cambia el paradigma y aparte ahora hay una inversión digamos total de la pirámide a mi época yo siempre diría el entrenador los grandes jugadores pero nunca le pasaban el club no era una cosa donde misma la época no sé del Beto Alonso de Luque nadie le pasaba la esfera yo creo que hoy cuando se habla de Ronaldo de Neymar de Messi de Mbappé porque acá Mbappé tiene una potencia impresionante en Francia y mismo en Europa o sea yo creo que ahora el jugador de fútbol pasa muy rápido porque algunos ya son jóvenes y tienen ese poder de de DT de a un poder económico y encima ahora con no sé cómo lo dicen con Les Dezol los redes sociales los Whatsapp el Facebook y todas esas cosas que yo soy viejo no lo utilizo pero hace todavía que porque a Estados Unidos en una época hubo Pelé Cruyff un montón de jugadores ya fueran a Estados Unidos claro yo pienso que ahora el hecho de que Messi vaya con la la expansión planetaria que hace que el fútbol se juegue en todos lados y tiene una importancia y en todos lados hay intereses muy muy importantes porque el Arabia Saudita es otro centro vence más se va del Real Madrid Arabia Saudita o sea va porque supuestamente hay otros intereses Copa del Mundo Próximo y abrir el mundo del deporte mira tenemos una perlita para compartir con vos porque Messi es el Mesías y él vio su propio futuro en un encuentro años atrás con David Beckham a quien le decía que en unos años lo podía llamar véanlo hola David bueno antes que nada felicitaciones quería desearte muchísima suerte en este nuevo proyecto en esta nueva etapa tuya y bueno quien sabe en unos añitos me llamás hola David bueno antes que nada felicitaciones en unos añitos me llamás mira y ahí está negociando con David Beckham a ver la premonición de Lionel Messi como cuando dijo también que este iba a ser su mundial ¿no? Sí creo que en definitiva es alguien también que maneja un poco los estados de su vida y de su carrera al mismo tiempo se puede permitir un montón de decisiones y tiene la posibilidad de elegir es tan tan ancha que entonces pero una vez más bueno yo creo que ojalá pueda aportar porque yo pienso que para todos los que nos gusta todavía el fútbol y bueno si en Estados Unidos se puede desarrollar y si hay si hay gente que pueda seguir jugando yo creo todavía yo decía recién yo soy un viejo señor pero yo quiero que el deporte todavía inculque valores importantes para mí los que hacemos deporte tenemos una manera una óptica un poco más abierta no sé bueno no sé si es la realidad pero seguro pero mí eso me gusta y pienso que él puede ser un tipo que que puede tener la buena bandera así que que vaya para adelante y se va a tener que acostumbrar se va a tener que acostumbrar también a las canchas ¿no? porque las canchas ya son más sintéticos y menos césped es una mezcla también ¿no? sí y aparte bueno yo si bien lo decían ustedes recién Miami es una connotación latina no sé yo fui también varias veces y nunca me nunca me encontré como Buenos Aires como Río de Janeiro como en Cali no sé siempre no sé por qué falta algo y pienso que que acá esa esa energía que se crea en Champions League acá la Champions League siempre dicen la música de la Champions League representa para todos los jugadores para el público para los periodistas para nosotros hay una influencia o sea bueno yo creo que él bueno como se dice pasó la página espero que no haya roto el libro así que igual Omar también hay un mensaje me parece que el mensaje también lindo es mostrar que la plata no lo es todo ¿no? con estas ofertas tan ambiciosas que tenía por parte de Arabia decir ¿saben qué? la plata no es lo que importa lo que importa es el bienestar de uno que parece parece zen lo que estoy diciendo pero para los seguidores de Messi es importante también tener ese referente porque Ronaldo se fue por una suma la verdad que estrepitosa y acá está diciendo ¿saben qué? la plata no es todo lo que importa lo que importa también es estar bien uno no sé qué pensás Omar si es muy poético lo que estoy diciendo eso y cien palos verdes yo siempre lo digo acá porque acá bueno yo estoy en la televisión y lo manejo siempre yo digo cuando yo vine y mucho yo conozco un montón de argentinos que vinimos le digo yo no vine a visitar la torre Eiffel no no vine porque y es realmente y es difícil de poder hablar de la parte económica depende de la situación yo creo que evidente que Messi hoy se puede permitir decir no andate afuera para el tipo a lo mejor que está otro no sé a lo mejor a muchos lo critican a Benzema Benzema por eso porque dice y se va pero qué sabemos yo capaz que Benzema necesita dinero no sé porque tiene porque a veces quién es quién es que puede poner la buena regla de que no necesita más a partir de cuánto no además el armado del negocio en Estados Unidos va a ser igual de rendidor pero como decía Sanchi probablemente más prolijo pero donde se va a hacer hincapié es en la exigencia futbolística que va a tener Messi de cara al mundial en donde vos tenés que si llegas de ligas más exigentes evidentemente dicen que podés rendir mejor pero no creo que sea el caso de Messi porque Messi termina siendo el jugador número uno de todos los tiempos y en este caso él va a poder llegar al mundial más allá de jugar en los Estados Unidos para a ver para estar parado en la cancha paradito y tocar tranquilo bien rodeado pero perdón Guille perdón que te interrumpa Omar a ver vos tenés para llegar a un mundial tenés que tener un nivel competitivo fuerte Messi es el mejor en el mundo pero cuando tenés rivales muy blanditos como hay en Estados Unidos a eso me refería compañero que te la devuelve en cuadrada bueno pero por eso vamos a ver a quién le ponen al lado se habla de Luis Suárez de jugadores que ya van por el nombre yo te digo porque una cosa es jugar en un primer equipo y otra cosa es jugar en el mejor equipo de un country pero estamos en el criterio Cristiano Ronaldo no tenía que haber jugado el mundial pero está bien pero está hablando de Messi casi no lo jugó pero déjenme preguntarle a Omar ¿le caben estos criterios a Messi o los separamos de todos los demás? y yo digo separemoslo porque nosotros lo queremos un montón y es un tipo que nos dio yo decía recién nos dio tanta ilusión tantas emociones tantos sueños que fueron realidad que quién quiere yo digo que un tipo como ellos que juega todo el mundo quiere jugar como Messi me dice nadie puede jugar como él o sea él juega como nadie y todo ahora llegó son esos tipos que marcan la vida porque a veces hay una jugada donde yo juego con mis amigos todos los lunes no sé qué pero ahora hiciste una de Messi pero para Omar Omar escuchame vos viste la liga de Estados Unidos vos viste 90 minutos yo no aguanto más de 25 no aguanto más de 25 me desespero imaginemos escenarios pero con Messi va a ser extraordinario los yanquis son muy buenos haciendo negocios así como en su momento la Conmebol invitó equipo de México a participar de la Copa Libertadores no podrá la Conmebol para meter también a Estados Unidos me parece que es la idea chicos no se acuerdan una final de la Copa Libertadores o semi que jugó Boca con el América no pero Lucio es la idea porque están pensando en meter a algunos de los equipos y sacar a algunos otros de Sudamérica o sea a ver para Libertadores una Copa Libertadores que es el único título que no debe tener Messi jugándolo para el Inter Miami en el conglomerado de equipos de Sudamérica sería buenísimo eso además a lo que sería Messi para charlar un sueño tratemos de quedarnos a ser digamos básicos primarios Messi nos va a olvidar de jugar al fútbol la manera de driblar el aspecto es el tiempo el tiempo pasa y a veces la cabeza que te quiere querer qué va a hacer o sea si el cuerpo si la parte digamos física que se va a deteriorar y que se va a disminuir porque la vida lo preserva como aparentemente lo preservó hasta ahora o sea el tipo sí jugando a lo mejor con una competición más livianita bueno pero que a tanto lo hará y después es un tipo que sabe motivar que conocen todo y ese tipo ya jugó los partidos antes de empezarlo o sea es un tipo que ya conocen toda la música le metes un piano adelante y cierra los ojos y juega todas las partituras y avanti yo creo que así como Omar y te vas a acordar como Pelé llegó a Estados Unidos con el Cosmos y formando un gran equipo y los partidos se definían de otra manera con sus propias reglas ¿te acordás? el delantero o el jugador arrancando de mitad de cancha y teniendo que enfrentar al arquero y definir ¿te acordás que eran así los penales? bueno acá también Messi va a imponer su nombre lo que significa para el fútbol y más allá de que por supuesto del otro lado va a haber menos exigencia es la presencia del gran jugador de todos los tiempos y desde allí es donde partimos porque hablamos del Messi jugador del Messi negocio pero en realidad del tipo que debe ser el más conocido del mundo y me parece que de eso se trata ¿no? de que el fútbol también se disemine por todos los Estados Unidos otra vez el soccer no porque aparte bueno nosotros argentinos queremos ahora que gane la Copa América y después vamos a querer que gane el Mundial en Estados Unidos porque lo queremos porque recién hablábamos de los hinchas el tipo que habla con la camiseta o sea que vamos a querer que no envejezca queremos que pare el tiempo pero no creo que lo pueda o sea y hoy por hoy decir que para la Copa del Mundo de Estados Unidos ¿cómo va a llegar? ¿cómo está jugando con quién? ¿o no? son un montón de teorías dejemos que de última se mantenga y que en la Copa América todavía haga lo que sabe hacer porque de esa manera disfrutamos después si ganamos de acuerdos pero yo quiero todavía disfrutar de cosas que él nos da y bueno pienso que hasta por lo menos la Copa América en 2024 lo va a poder hacer y si encima está contento si está feliz y si todo le va bien un ser humano bien apuesto moralmente parece que obtiene buenas buenas sin dudas como se dice despierta todas las todas las cualidades que uno tiene así que como ustedes cuando están bien y todo te levantás bien ahí estás más fuerte que ninguno sin duda somos 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 gardela y te acordás de esa ¿no? a ver Omar antes de decirte tres tres merci beaucoup nos das porque sabemos que paraste paraste ahí para atendernos en medio de París nos das vuelta a la camarita ¿en qué lugar estás? regalar un poquito de París ¿a ver? ¿a un puerto? no estoy yendo para Normandie para la playa porque hace 31 grados y me invitaron a una fiesta de la noche y voy entonces estamos a 120 kilómetros cerca a ver ¿y podemos ver? ¿se puede ver algo? ah no ahora me paré estoy en un parque estoy en un parado de bueno pero es Francia chevimos Francia Francia en Miami hoy metimos que lindo que bueno no estoy viajando no estoy no llegué todavía claro claro ¿y cualquier temperatura hay para ir a la playa? ahora mi coche marca 29 qué lindo está yendo a las míticas playas de Normandie nosotros tenemos 21 en este momento sí no estamos tan lejos Omar pero vamos a la playa de estacionamiento nosotros claro después les toca a ustedes y nosotros tenemos los sobretodos y la campera tal cual tal cual te mandamos un gran abrazo como siempre tu aporte es valiosísimo para entender un poco más el fútbol y en este caso Messi en los Estados Unidos un genio les agradezco a ustedes muchísimas gracias y nos encontramos en cualquier momento gracias 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 sigue su camino Omar Alfonso que hay rumbo a las playas de Normandía y ahí está Messi hablando diciendo por qué por la familia porque quería encontrar otro lugar en el mundo que no fuera París porque ir a Barcelona implicaba que le bajaran el sueldo a sus compañeros un tipo la verdad un número uno solidario y que le deseamos lo mejor en los Estados Unidos donde seguramente Lucía Ugarte un día lo va a encontrar olvidarte y nos va a traer una nota bien siendo las 11.45 volvemos a nuestra realidad en Puente de la Noria amenaza de corte total quedaba un solo carril pero está Javier Mosso esto tiene que ver con reclamo de los choferes de colectivos reiteranos el porqué Javier para los que se enganchan ahora ok que realidad diferente la que comentaban recién ustedes allá hablando de Miami totalmente diferente fíjense lo que es la fila de tránsito fila de colectivos de autos particulares hay gente de la policía de la provincia de Buenos Aires de tránsito de acá del municipio de Lomas de Zamora acomodando un poco como se pueda el tránsito porque hay solo un carril un carril abierto de lo que es el acceso hacia la ciudad de Buenos Aires de lo que es el Puente de la Noria entre entre los reclamos es la colocación de cabinas blindadas dentro de las unidades para seguridad de los choferes recuperación del poder adquisitivo ya que los sueldos dicen apenas alcanzan la canasta básica jornadas laborales de seis horas porque ejercen una profesión insalubre fíjense el dispositivo policial separando a los manifestantes los choferes y familiares de lo que sería el tránsito porque en este horario y desde que estamos desde que comenzó el corte o el parcial corte hace ya más de una hora aquí en el Puente de la Noria Guillermo chicos el tránsito es incesante fíjense lo que es calculamos que pueden llegar a ser entre dos y tres kilómetros de fila de vehículos y acá se hace un cuello de botella se hace un embudo particularmente porque al ir achicando la cantidad de carriles llega un momento sí 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 tranquilamente ya sí 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 tranquilamente más en este horario chicos porque son prácticamente el mediodía si bien esto arrancó un poquito más de la media mañana el tránsito es la verdad que no para es incesante fíjense lo que es tenemos para hablar con gente para hablar con los choferes de colectivos cuando vos me digas nos acercamos y hablamos yo en la primera entrada te decía Javier que cómo no vamos a bancar a los choferes de colectivos si cubrimos notas lamentablemente con mucha periodicidad claro con referencia al tema de muertos de heridos inseguridad etcétera el tema es lo de a la Argentina hace muchos años los piquetes el hecho de cortar las rutas se entiende porque hay mucha gente que también tiene que ir a laburar y por ahí la metes en una fila de 3 kilómetros donde la saltan pero a ver hablemos con los choferes dale vamos a hablar y vamos a preguntarles el por qué nuevamente el por qué de este corte parcial saben que afectan a un montón de gente ¿no? hola buenas tardes sí sabemos por eso lo hacemos esta es la única forma de hacernos escuchar no hay otra lamentablemente no hay otra no lamentablemente no nos sentimos terribles pelotudos o sea estamos en el medio de una conciliación obligatoria el ministerio de transporte que es el que se tiene que hacer presente en la conciliación obligatoria que es el que reparte la baraja no se hace presente es por Zoom la reunión por si no lo sabe el ministro y no estaban en ninguna de las dos últimas entonces ¿quién está haciendo mal? nosotros que nos estamos manifestando y que gracias a este corte ustedes hicieron presente y podemos contar este tipo de cosas que están pasando o ellos que nos toman por pelotudo a nosotros las medidas básicas o los pedidos más importantes es la recomposición salarial y qué más y te está escuchando Guillermo Andino allá en el piso ¿qué dice Andino? ¿cómo va? ¿cómo te va? buenas tardes buenos días bien 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 a ver otro de los reclamos sí no decime decime y yo después te doy hoy se cumplen dos meses y se cumplen no porque no es un festejo pero hace dos meses y cinco días del asesinato de Daniel Barrientos y ¿qué pasó? ¿qué pasó? no cambió nada ya se enfrío todo no cambió nada no, no te meten dos o tres patrullas más durante tres semanas y queda todo frío hay una resolución fíjense en internet búsquenla por favor hablamos con datos no con relato la 926 barra 08 una resolución presidencial creo que en esa época estaba Cristina 2008 claro sí la que establecen la implementación de las cabinas antivandálicas 2008 15 años perdimos tres compañeros que yo recuerdo ¿sí? y nosotros estamos haciendo algo en la cara por manifestarnos no, yo decía no, está bien yo decía vos sabés porque hemos hablado anteriormente que estamos al lado de los choferes del colectivo cuando ocurren este tipo de hechos el tema es el caos que generan allí y siempre nos venimos preguntando ¿es necesario también arruinar de la vida a la gente a ver dejando un solo carril o cortando totalmente porque también son laburantes se termina haciendo una guerra de laburantes contra laburantes pero es que es lo que quieren es lo que quieren que nos peleemos los trabajadores entre los trabajadores que nos odiemos entre nosotros los que se les llevan la de ganar son ellos pelea entre pobres entre pobres lo que tendríamos que hacer es ir a la casa de masa que está tirando toda la plata para el FMI en vez de bajarla para los trabajadores porque a ver convengamos si el Ministerio de Transporte no se hace presente por algo es es por una orden de arriba no porque ellos no quieren y tendríamos que ir a la casa de masa y hacerle quilombo a la puerta pero sabemos que eso no va a pasar nos van a quedar a palo es lo que va a pasar ¿hasta cuándo se van a quedar? ¿cómo ven esta posibilidad? eso es algo que vamos a resolver en la asamblea en un ratito vamos a hacer una para ver cómo están los muchachos nuestros familiares también familiares y amigos vinieron nuestras mujeres nuestras madres nuestras primas hermanas los vecinos ¿eh? ¿y dónde están? hoy a las cuatro se juntan hoy a las cuatro mira con tu permiso los compañeros de las provincias del interior hace tres años que los empresarios no están haciendo sus aportes o sea sus cargas contributivas es decir viste que a nosotros nos hacen un descuento el cual va para la jubilación y el empresario pone la obra social etcétera y el empresario hace la otra parte ¿verdad? bueno de esa plata que tiene que pagar el empresario por cada trabajador hace solo el 12% ¿de cuánto? del 100% del total que tiene que hacer hace solo el 12% el otro 88% se lo queda el empresario desde el inicio de la pandemia eso está pasando con los compañeros de todas las provincias del interior y nadie se entera ¿y el sindicato? bien, gracias y el ministerio de trabajo que es el que tiene que velar por nuestros derechos ¿no? es el supremo desde el inicio de la pandemia que están sufriendo eso los compañeros los que se están para jubilar que te toman los últimos 10 años como referencia para la jubilación hay 3 años que vienen teniendo solo el 12% del aporte y eso nadie lo sabe y así un montón de cosas más muchachos un montón de o sea de verdad de verdad la piola viene sucia y y no se hacen cargo sí es así bueno por eso para nosotros es importante poder charlar con ustedes te repito y te lo digo con sinceridad bancamos a los choferes tema inseguridad tema reclamos no así el método pero bueno ya lo hemos hablado mucho tiempo muchísimas gracias te mando un abrazo y esperemos que pronto puedan resolver los conflictos y gracias Javier Mozo desde allí hoy a las 4 sí dale a ver que hoy a las 4 hoy a las 4 se juntan vamos a ver qué onda bueno esperemos que haya buenas noticias hasta luego hasta luego chau gracias igual chau chau las 11 y 53 atención porque aquí en nuestro noticiero te vamos a hablar del tema ganancias con Lucio Di Mateo exactamente 513 mil personas Guille que iban a pagar ganancias con el aguinaldo acuérdate que el aguinaldo se cobra a lo largo del mes de junio algunos pagan los primeros días de julio pero lo normal sería que se cobre en junio con el aguinaldo más o menos 513 mil trabajadores iban a pagar ganancias y dejan de pagarla son aquellos que tienen un sueldo menor a entre 500 y 880 mil pesos de bolsillo son 730 es decir los que tenían un sueldo de casi 500 mil hasta 730 mil pesos de bolsillo iban a pagar ganancias el gobierno hizo una modificación y no van a pagar ganancias con el aguinaldo tiene cierta complejidad técnica porque ese dinero se le va a ir devolviendo en cuotas pero en principio es una noticia importante otro dato estructural también que hay que marcar es son más o menos la mitad de los trabajadores que pagan ganancias es decir hoy los trabajadores que pagan ganancias están alrededor del millón de personas lo que muestra que los mínimos no imponibles se han ido corriendo siguiendo paritarias en inflación en otra época llegamos a tener un millón y medio o más lo cual es absolutamente ilógico porque tampoco un sueldo de 730 mil pesos de bolsillo hace millonario a nadie pero bueno buena noticia para 513 mil trabajadores que iban a pagar ganancias con el aguinaldo y ahora no lo van a hacer lucio subamos a federico de luca si claro nos da más detalles y más precisos exacto como le va federico buen día como estas buen día como andan bueno federico de luca es contador tributario que otros detalles necesitamos saber respecto de esta noticia que ha dado lucio de mateo bien esto aplica para lo que son los empleados bajo relación de dependencia y como bien explicaban es una medida que aliviana a todo un tramo medio que son aquellos que ganan por encima de los 506 mil pesos brutos y por debajo de los 880 mil pesos brutos que antes de que salga esta medida tenían que pagar impuesto a las ganancias con el aguinaldo y a partir de esta nueva medida el aguinaldo de junio queda exento del pago bien o sea queda más plata en el bolsillo por decirlo de alguna manera correcto es más plata que le va a ingresar el bolsillo porque ese impuesto a las ganancias que en la mayoría de estos casos alcanzaba una alícuota promedio del 30% deja de tributar impuesto a las ganancias es decir que solo van a pagar el impuesto a las ganancias del aguinaldo aquellos empleados bajo relación de dependencia que ganen más de 880 mil pesos brutos Federico hay un tema práctico que es un problema práctico que se repite todos los años que es muchas empresas te juntan en un mismo recibo sueldo y aguinaldo y eso hace que pagues más ganancias a lo que corresponde a veces parece que las empresas son más socios del Estado que su trabajador le conviene al trabajador ir al área de recursos humanos sea gerencia dirección como quieras llamarle decirle muchacho por favor recibo separado uno el sueldo y otro el aguinaldo no porque eso es en función de la liquidación que haga el empleador y es un criterio que puede optar el empleador en sí así que no la verdad que si tu empleador te lo liquida en conjunto tiene la posibilidad de prorratear ese aguinaldo y no afectarte el impuesto a las ganancias en un solo pago pero si te lo hace así no podés hacer nada Federico ¿qué otras medidas se podrían tomar para alivianar el bolsillo de los argentinos tan golpeado en estos últimos tiempos? Mirá esta medida que se toma es un parche en realidad acá lo que está y lo que falta que todos los años pasa lo mismo actualizar son las escalas claro porque hoy tenés hoy tenés sueldos de hasta 506 mil pesos brutos no pagan impuestos a las ganancias pero sueldos de 600 mil pesos brutos para arriba ya pagan una alícuota máxima del casi 35% hay un desfasaje en 100 mil pesos dejá de pagar impuestos versus pagar la categoría más alta estamos hablando de que ahí el grave problema está en que no se actualizan correctamente las escalas del impuesto Federico hoy la inspección general de justicia se va a expedir sobre la legalidad o falta de ella o no o una situación intermedia del fideicomiso de Santiago Maratea para el club auténtico independiente ¿cómo crees que saldrá la decisión de la IGJ y si realmente crees que la IGJ tiene razón que el fideicomiso tiene irregularidades o si está perfectamente y legítimamente planteado? Mirá yo hablé con Santiago no pude leer el fideicomiso pero hablé con él y le bueno me explicó algunas cosas y según sus explicaciones el fideicomiso no tiene irregularidades solo que por un trámite y por algunas cuestiones formales se hizo en Neuquén y no se hizo en Capital pero entiendo yo que estamos esperando todos la resolución de IGJ pero en principio no debería tener ninguna inconsistencia Federico cuando hablaste cuando hablaste con Santiago como lo notaste desilusionado como con ganas de seguir que te dijo ante tanta polémica que se armó si la verdad que la palabra tal vez con un poco de bronca porque la verdad que él lo que decía que él estaba enfocado en lo que es la recaudación en cómo se iban a utilizar esos fondos cómo se iban a pagar la deuda independiente él estaba muy enfocado en eso y en además generar que la gente aporte y en lograr el monto que él quería lograr recaudar y lamentablemente tenía que destinar un montón de tiempo a salir a aclarar cosas o a enfocarse en temas administrativos o técnicos que él encima no es ni abogado ni contador entonces tiene que todo depender de los profesionales que lo acompañan seguro bueno Federico muchas gracias por este contacto por lo menos pudimos saber más allá del tema de ganancias que está pensando Maratea con referencia a la colecta en Independiente que también aprovechó el día del 6 del 6 viste el número diabólico para que pusieran 666 pesos o 6666 pesos o sea todo lo tiene pensado a nivel marketing pero trabado ahí en la IGJ ya son las 12 ya pasó vos viste lo que hicimos que talento y Messi va a jugar en el Inter de Miami y Messi jugó a la gente de Miami le mandamos un beso a Clarita Salguero de la serie volve Clara volve Clarita mañana vuelve recuperate Clara Darío Damore a Darío también le mandamos un saludo no sé no sé y saludamos a toda la laburamos por ellos sí venga mucho eso no me da y que te imitan el ojo así que bueno dicho todo esto y siendo las 12 entregando entregamos en punto genial se viene el gran equipo del señor Eduardo Bataglia nosotros estamos 9.30 mañana aquí por A24 chao y estábamos un saludo Gracias por ver el video